Okageyo, Kakuzu, Dios inmortal. 121. Pregunta. ¿Puede la gente llegar a un punto de entendimiento mutuo? La respuesta es negativa. Al menos a juzgar por la situación actual, es difícil hacerlo. Desde la Primera Guerra Ninja, la paz mundial duró menos de 14 años. Las llamas de la guerra volvieron a quemar la tierra. Fue diferente de la Primera Guerra Ninja. En el análisis final, esa guerra fue sólo un rencor entre las cinco grandes potencias. Para ser más específicos, sólo hay cuatro países que participan en la guerra. Agua, tierra, trueno y fuego. Pero esta vez es diferente. Cada país lanzó un ataque contra el otro por odio. Sin exagerar. Independientemente de si son países grandes o pequeños en el mundo ninja, el 90% de los países están involucrados. En una pelea multinacional, cada país tiene que lidiar no sólo con un enemigo, sino al menos con dos. La guerra abrió un capítulo nuevo y diferente para esta tierra. El flujo de sangre hizo que la gente se diera cuenta nuevamente de que su odio aún existía. Para ganar esta guerra, los principales líderes de los cinco países principales comenzaron a quedarse despiertos toda la noche. Tsunagakure, sala de conferencias de guerra. El kazecaje es ramana de segunda generación miró fijamente el mapa de la mesa de arena que tenía frente a él. Hay cuatro colores de banderas plantadas en el mapa. La bandera dorada representa a Tsunagakure. La bandera roja representa a Konoha. La bandera kaki representa a Iwagakure. La bandera blanca representa a la tierra de la lluvia. Por supuesto, el mapa incluye más que sólo estos cuatro países. También hay pequeños países como el país de los pájaros y el país del bosque cercanos. Mirando hacia el este del reino del viento está el mar, y adyacente al mar está el reino del té. Yendo un poco más al este está el reino del agua, uno de los cinco grandes reinos. Aunque hay muchos países circundantes, el reino del viento no necesita estar en guardia. Por ejemplo, tomemos el gran territorio marítimo del reino del agua. La gente del reino del viento no es adecuada para vivir allí. La gente del reino del agua también mira con desprecio la tierra del reino del viento, que está llena de arena amarilla y es pobre. Dos países que se miran con desprecio no tienen mucho conflicto. En cuanto a esos países pequeños, no hay necesidad de ponerse demasiado a la defensiva. Por lo tanto, los enemigos actuales de Sunagakure son sólo Konoha, Iwagakure y el país de la lluvia. El monje extendió la mano e hizo gestos sobre la mesa de arena, pensando ligeramente con los ojos. Pescanzó con Sanso. Murmuró el nombre para sí mismo. El país de la lluvia es un país en el que llueve todo el año y está cerrado al mundo. Aunque está en el centro del mundo ninja, no se sabe mucho sobre él. No fue hasta que el nuevo líder Sanso Wanzo llegó al poder que el reino de la lluvia apareció gradualmente a la vista de todos. En cuanto a la fuerza de Sanso Wanzo, pongámoslo de esta manera. Una vez, las tropas de transporte de Konoha entraron por error en la frontera del país de la lluvia. Cuando el equipo de transporte de Konoha caminaba por un bosque denso, más de 50 personas del equipo cayeron y se retorcieron sin previo aviso, echando espuma por la boca. En silencio, Sanso Wanzo mató a más de 50 personas sólo con gas venenoso. Y envió todos los cuerpos de estas personas de regreso a Konoha. Tanta gente murió a la vez. Todos en Konoha, desde el ocaje hasta la gente común, estaban llenos de indignación e indignación. Bajo la organización de los AUX, Konoha envió una gran cantidad de tropas a la frontera del país de la lluvia. Y Sanso Wanzo no era débil en absoluto, liderando a los ninjas del país de la lluvia para enfrentar al enemigo. Después de luchar contra Sanso Wanzo, la gente de Konoha se sorprendió al descubrirlo. Sanso Wanzo es impecable en todos los aspectos de escape de incendios, escape de agua, gas venenoso, técnicas de teletransportación y técnicas físicas. Sanso Wanzo lideró personalmente al equipo y luchó contra Konoha más de 10 veces sin perder nunca. Por el contrario, Konoha sufrió grandes pérdidas. Sanso Wanzo parece haberse convertido en sinónimo de ser invicto en el campo de batalla. En privado, un título exclusivo para él surgió silenciosamente. Eso es mi dios. Este título puede ser un poco exagerado. Pero esto también demuestra que es realmente difícil derrotar a Sanso Wanzo de frente en el campo de batalla. Samana miró el mapa, pensando en estas cosas, y las comisuras de su boca se curvaron ligeramente. HMPH, Sanso Wanzo, muy bien, enviaré a alguien para tener negociaciones amistosas contigo, y puedes estar tranquilo y contener a Konoha desde el frente por mí. El Samana ya tenía un nuevo plan en mente. Con respecto al nuevo y poderoso enemigo del reino de la lluvia. No necesita ofender, solo necesita hacer defensas conservadoras en la frontera. Sus principales enemigos seguían siendo Konoha e Iwagakure. Volvió a mirar las fronteras de ambos lados. Aunque estos tres países están luchando ferozmente por cuestiones territoriales. Las tropas que luchan en el frente ya se cuentan por decenas de miles. Pero nadie en los tres países tomó la iniciativa de llevar la guerra a su propia tierra. Sus líneas de batalla se han ido extendiendo y se han extendido a los territorios de esos pequeños países. Sin duda, es un error entrar precipitadamente en el territorio de otro país. Pero ahora todo el mundo ninja está en una batalla de espadas y espadas, sangre y fuego. ¿A quién le importan estas normas de etiqueta que solo se pueden ver en tiempos de paz? ¿Dónde están los equipos de élite liderados por Aneida Zaemon? Aneida Zaemon en Sandgate es el líder de la nueva generación de Sunagakure, un ninja de élite absoluto. Esta vez era el comandante de la lucha de primera línea contra Iwagakure y Konoha. Informando al señor KCKG, Aneida Zaemon seguirá avanzando de acuerdo con sus instrucciones. Es solo que la gente de Iwagakure sigue resistiendo y sigue extendiendo el frente hacia el este. Además, hay gente de Konoha que nos está reteniendo y vigilándonos. El señor Aneida Zaemon solo puede aprovechar la situación y continuar extendiendo la línea de batalla hacia el este. El lugar al que ahora se extiende debe estar cerca del país de Taquino. El oficial de combate de Sunagakure a su lado sacó inmediatamente la información e informó. Aneida Zaemon fijó su mirada en la frontera del país de Taquino. Después de pensar por un momento, asintió. Dile a Aneida Zaemon que siga avanzando y no le dé a Konoha e Iwagakure la oportunidad de respirar. Entiendo. Además, dile a Kago que sus tropas están listas para moverse. Solo tienen un objetivo, las siete ciudades defensivas en el suroeste del País del Fuego. Los ojos de Samana de repente se volvieron fríos mientras miraba a País del Fuego. No lo mires, parece que Sunagakure solo tiene una mala relación con Iwagakure. Pero Konoha también ha sufrido mucho por él a lo largo de los años. Se mantuvo en silencio solo para darle a Konoha un golpe doloroso. La mayoría de las fuerzas de la Nación del Fuego están en la línea del frente, y la línea de defensa suroeste es débil. Este golpe definitivamente le dará al País del Fuego un golpe doloroso. Para entonces, la presión de Aneida Zaemon en la línea del frente será mucho menor. El oficial del Estado Mayor de Combate a su lado escuchó esto y preguntó. ¿Lorka CKG, está planeando cambiar su objetivo estratégico y atacar el País del Fuego? Samana se cruzó de brazos y no habló de inmediato. Solo miró el mapa y reflexionó durante un largo tiempo antes de hablar. Tal vez. Algunas personas pueden pensar que es extremadamente irresponsable que Salmón, como comandante del primer ejército, diga algo así. Pero no olviden que la situación en el campo de batalla cambia rápidamente, los soldados no tienen un impulso constante y el agua no tiene una forma constante. Dios sabe cómo será la situación en el campo de batalla después de que se capture una posición. Además, la guerra es una continuación de la política y el propósito de la guerra es obtener más beneficios para uno mismo. A Samana no le importa usar el País del Fuego a cambio de un futuro mejor para el País del Viento. Así que vale la pena correr el riesgo con esta idea. Y en frente oculto de arena. Cuando el entrenador de primera línea a Negra Zaemon recibió la orden, convocó de inmediato a sus hombres para hacer arreglos estratégicos. Extendió el mapa, analizó la situación en detalle y finalmente decidió avanzar con sus tropas. Su dedo señaló una ubicación estratégica junto al País de Taquino. Puedes ir por aquí para llegar a la parte trasera de Iwagakure y tomarlos por sorpresa. ¿Dónde está este lugar? El capitán de combate bajo su mando informó inmediatamente después de echar un vistazo al mapa. Zaemon Sama, este lugar se llama Ciudad del Árbol Blanco. Kakuzu respiró profundamente. Dejó que la energía mágica circulara por su cuerpo. Cuando abrió los ojos de nuevo, Kakuzu se sintió renovado. La magia inmortal es la energía de la naturaleza. Después de dominar el poder de la magia, puedo usar toda la naturaleza. El poder de la naturaleza es inagotable. Domínalo a la perfección y se convertirá en tu arma más poderosa. Este es el último secreto que Kakuzu ha aprendido después de practicar en el bosque Shigu durante casi un año. Aplausos, aplausos, aplausos. El cuerpo transparente, gordo y lleno de mocos seguía golpeando el suelo. Sí, sí, la familia de esclavos te subestimó antes. No esperaba que fueras tan poderoso. Solo tomó un año dominar los secretos de Shigulin. Aunque tu poder mágico aún no ha alcanzado su punto más alto, aún necesitas seguir perfeccionándolo en el futuro. Pero la familia de esclavos no tiene nada que enseñarte ahora, así que puedes comenzar a enseñar. Al escuchar las palabras de Slug Kimiko, Kakuzu asintió y se puso de pie. Juntó las manos y expresó su gratitud a Slug Meiko. Está bien, vámonos. Te llevaré a ver a la Slug Immortal y te pediré que firmes un contrato psíquico con nuestro bosque de huesos Shigui. Muchas gracias. Kakuzu sonrió, y su sonrisa siguió el ritmo de Kimiko la babosa. Poco después, Kimiko la babosa llevó a Kakuzu a las montañas. Mirándola, esta cordillera es enorme y se extiende sobre un área amplia. Hay dos cuevas enormes en la cima de la montaña, que probablemente sean el hábitat de innumerables babosas. ¿La Slug Immortal vive en la montaña? Preguntó Giaodu con curiosidad. Bueno, por favor espera aquí un momento mientras subo y grito. Kimiko la babosa retorció su cuerpo hasta el pie de la montaña y comenzó a retorcer la boca mientras miraba la cima de la montaña. Solo que esta vez ya no estaba hablando en un idioma que los humanos pudieran entender. Es el método de comunicación único de su clan de babosas. Abba Abba Alibaba, después de decirle una serie de runas extrañas. Slug Miko se dio la vuelta y se arrastró al lado de Kakuzu nuevamente. Kakuzu estaba mirando la montaña expectante. Sintió que pronto vería a alguna babosa inmortal conduciendo un descapotable. Rodeado de innumerables babosas, bajé lentamente de la cima de la montaña. Esta escena está completamente en línea con el temperamento que debe tener un inmortal. Pero Kakuzu había estado esperando durante mucho tiempo. Pero nada parece haber sucedido. ¿Dónde está eso? ¿Babosa inmortal? Kakuzu miró a Kimiko la babosa y preguntó confundido. Después de escuchar esto, la babosa Kimiko levantó sus tentáculos y golpeó a Kakuzu en la espalda con su enorme cola. ¿De qué estás hablando? No mires a tu alrededor. ¿No viste al inmortal mirándote? Interrogación de cierre. La babosa Kimiko se confundió aún más cuando dijo esto. Señaló hacia adelante. ¿Por qué no lo vio e incluso lo sentí? Al escuchar a Kakuzu decir esto, Kimiko la babosa se quedó atónita por un momento. Entonces Kimiko la babosa le dijo a Kakuzu con voz sorprendida. Kakuzu, la familia de esclavos te conoce desde hace un año. Tu talento de cultivo es digno de la magia de mi bosque Shidou. Esta familia de esclavos lo admite, pero ¿por qué la familia de esclavos no se dio cuenta de que tus ojos son tan malos? El maestro inmortal es tan grande. Un bulto, ¿en realidad dijiste que no puedes verlo? ¿Qué? Kakuzu miró hacia adelante con sorpresa. La escena que tenía delante seguía siendo exactamente la misma que antes, sin ningún cambio. Sin embargo, después del consejo de Kimiko Slug, la visión de Kakuzu cambió un poco gradualmente. Si piensas en estas montañas interminables como un cuerpo. Esas dos enormes cuevas deberían ser los ojos. Por cierto, también está el río sinuoso en la montaña. ¿Podría ser la desembocadura? Justo cuando Kakuzu estaba pensando desesperadamente. Vaya. Una cosa enorme salió del agua en la cima de la montaña. Hubo un fuerte estallido y golpeó el suelo verticalmente. Kakuzu miró más de cerca, ¿no era esto un pergaminósíquico? ¿Lo es? ¡Mierda! Kakuzu estaba realmente conmocionado por dentro. ¿De qué se trata todo esto? ¿Es esta cordillera ondulada sin finada a la vista el legendario Slug inmortal? Kakuzu sintió que su visión del mundo se había visto muy afectada. Porque nunca había imaginado que un objeto pudiera ser tan grande. Si pones a la da babosa afuera. ¿Qué tipo de bestia con cola? Frente a él, sólo podía considerarse como un faizan saltando por la montaña. Esta altura, Kakuzu quería expresar algunas palabras más de emoción. Sin embargo, Slug químico empujó a Kakuzu y le pidió que abriera rápidamente el contrato psíquico que tenía delante. Está bien, inmortal Slug es más antiguo de lo que imaginábamos. Se dice que ha estado ubicado aquí desde el comienzo de la existencia de este mundo. A medida que pasa el tiempo, gradualmente formó una gran montaña y no se ha movido durante cientos de miles de años. De vez en cuando, un cuerpo caía del cuerpo, formándonos así a nosotros, pequeños niños individuales. Oh. Todos ustedes son parte de los antepasados de Slug. Según usted, pueden simplemente fusionarse en uno. Al escuchar las palabras de Kakuzu, los tentáculos de Slug químico se movieron hacia arriba y hacia abajo, dándole a Kakuzu una respuesta positiva. De hecho, es el caso. Se puede decir que sólo hay una babosa en el bosque de huesos Shifty, y esa es la babosa inmortal, o se puede decir que hay muchas. Porque la mayor ventaja de las babosas es que se pueden combinar continuamente. Y cuando habló de esta belleza de babosa, no pudo evitar inflar el pecho. Los Nugia te dijeron antes que los Nugia son las personas más hermosas aquí. Los perros lamedores que me persiguen pueden alinearse desde aquí hasta la cueva Longdi. Mientras los Nugia den la orden, los Nugia se darán la vuelta y se convertirán en una existencia extremadamente poderosa. Parece que es para presumir ante Kakuzu. La babosa Meiko comenzó a levantar la cabeza y a retorcerse la boca, haciendo sus extraños ruidos de nuevo. Aba, Aba, vamos, Baba, la voz distante de Químico la babosa se elevó gradualmente hacia el cielo sobre el bosque de huesos Shigui. El sonido tocó el enorme cuerpo de la babosa inmortal y formó un eco que resonó por todo el húmedo bosque de huesos. Shhhhh, Shhh, Shhh, Aba, Aba. Ya voy, Aba. Vamos, Ah. Y estas babosas macho están locas. La multitud de personas era abrumadora desde todas las direcciones, viniendo constantemente hacia Químico Slug. Se unieron una encima de la otra, y sus cuerpos rápidamente se fusionaron y se hicieron más fuertes. Lo que finalmente se revela frente a ti es, los ojos de Kakuzu miraron hacia arriba. La babosa anterior Químico solo tenía un cuerpo de casi 2 metros de largo. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el cuadrado corto se convirtió en un edificio alto. Tienen al menos 30 metros de altura. En este momento, la babosa recién formada también hizo su voz. Kakuto, la familia Nu te dijo que la familia Nu es la gente más popular aquí. Si necesitas pelear en el futuro, recuerda, el psíquico elegirá a la familia Nu, la familia Nu es muy fuerte. Aunque el cuerpo está compuesto por innumerables babosas pequeñas. Pero la conciencia del sujeto sigue siendo la de Químico. Esta debería ser la fusión de la fuerza, pero la incompatibilidad de la conciencia. Tiene el mismo efecto que el clon de la sombra. Bajo la insistencia constante de Slug Químico, Kakuzu también abrió el pergamino psíquico. Cuando abrí el pergamino psíquico por completo, descubrí que alguien ya había firmado el nombre en la portada. Y el nombre a esa persona es... Entre las mil manos. Ya sea la babosa Químico frente a mí o la bestia psíquica de Tsunade en el futuro. El cuerpo principal proviene del Slug Imortal. Un día, cuando el Slug Imortal se estire y bostece, ocurrirá un pequeño terremoto en toda la cordillera. Quién sabe, innumerables pequeñas babosas pueden caer del cuerpo. Después de todo, la mayor habilidad de la babosa es la división. Cada pequeña babosa que se separa tiene conciencia y vitalidad. Puede brindar tratamiento y asistencia a los demás. Después de morderse el dedo y firmar el contrato psíquico con sangre, Kakuzu pensó en una pregunta más. Dado que la primera persona en firmar un contrato con Shigulim fue Senju Asirama. Entonces, ¿por qué Senju Asirama no invocó al Slug Saje durante la batalla? El enorme cuerpo del Saje puede aplastar a su sana completa de Uchiha Madara incluso si se presiona contra él. De hecho, sólo hay una explicación para este problema. Si el Slug Imortal aparecerá ya no es sólo una cuestión de cantidad de chakra. Al igual que cuando Hiraiya estaba luchando, no había forma de invocar al Gran Sapo Sabio. Ni siquiera Naruto, el elegido. El Gran Sapo Inmortal y la Babosa Inmortal son ambos dioses que han sobrevivido del período de los Seis Caminos. ¿Cómo podría aparecer en el mundo tan fácilmente? Regresa a la verdadera forma de Kakuto. Levantó la mano y apretó el puño, sintiendo su fuerza actual. Después de aprender la magia de la inmortalidad, no hay necesidad de activar el modo inmortal. El cambio en mi propio cuerpo sigue siendo muy fuerte. El punto más obvio es que Kakuzu siente que se siente más cómodo con el uso de Woho de Escape. Woho de Escape representa vitalidad, y la magia de Shigulim también representa recuperación y regeneración. Los dos se complementan entre sí, y cuando se combinan entre sí, también promueven el crecimiento del otro. Si hablamos de ello en proporción. La dilución de las células de Asirama en el cuerpo actual de Kakuzu es sólo unas 80 veces. Cierra los ojos y forma un mudra con tus manos. Woho de Escape, técnica de clon de madera. Crack! Un trozo de madera creció del cuerpo de Kakuzu. Luego se separó rápidamente de Kakuzu. Cuando la madera cayó al suelo, formó una persona que se parecía exactamente a los cuernos. Este es el clon de Woho de Escape, el reino más alto entre los clones. Comparado con otros clones de sombra, clones de agua y clones de trueno. El clon de Mudun tiene una vitalidad y una conciencia de lucha más fuertes. Siempre y cuando el cuerpo principal no lo recuerde. Puedes tratar al clon de madera como una persona normal. Kakuzu hizo sellos inversos con sus manos. El clon de Woho Rilis comenzó a convertirse en un trozo de madera. Ambos pies están profundamente enraizados en la tierra como raíces de árboles. Ramas y enredaderas de troncos de árboles brotaron de la cabeza y el cuerpo. Un gran árbol se forma así. Kakuzu se despidió de la babosa químico y luego usó la técnica de psíquico inverso. Las runas psíquicas se centraron en la palma y se extendieron rápidamente a los alrededores. Soplo. Una ráfaga de humo blanco explotó del cuerpo de Kakuzu y luego desapareció en el bosque de huesos húmedo. Cuando Tontgiadu vuelve al mundo exterior. Miró el entorno circundante. Uh, la arena amarilla golpea tus ojos y la arena sopla en tu cara constantemente. Sigue siendo el mismo lugar que hace un año. Sin embargo, en comparación con esa vez, el viento y la arena ahora parecen ser mucho más pequeños. Y esta vez, parece haber algo un poco diferente. Mira hacia arriba. Hay dos águilas en el cielo, batiendo sus alas con dificultad. El cuerpo cayó y se deslizó por el cielo, como si estuviera a punto de colapsar en cualquier momento. Las pupilas de Kakuzu se estrecharon levemente. El clima aquí es duro y no hay comida en el desierto. ¿Cómo podría aparecer un águila en un lugar como este? Claramente, esta es el águila mensajera. Kakuzu levantó rápidamente una mano y el águila en el cielo finalmente encontró su destino. Aletearon con fuerza y cayeron rápidamente del cielo. Querían pararse en las manos de Kakuzu, pero ya no podían controlar sus cuerpos. Cayó directamente en la arena gruesa con un chapoteo. Aparentemente, las dos águilas estaban exhaustas de entregar el mensaje. Kakuzu recogió a las dos águilas y sacó el buzón a sus pies. Cuando lo abrió, los ojos de Kakuzu se encogieron rápidamente. No hay muchas palabras en la carta, pero está llena de señales de crisis. La ciudad de Baizu está bajo ataque. Anyuka Ico está gravemente herida. Suish. La figura de Kakuzu desapareció rápidamente del lugar. Cuando Kakuzu regresó a Wittetree Town, la escena frente a ella era deprimente. Casas derrumbadas, llamas de guerra ardiendo en las ruinas. Los rizos de humo negro y el olor a sangre flotaban en el aire. La primera fortaleza de Kakuzu en el mundo ninja fue Wittetree Town. Hay cosas aquí en las que he puesto mucho esfuerzo. Muévete lentamente en una determinada dirección. El hotel sobre el laboratorio subterráneo ha sido medio destruido. También había algunos ninjas apáticos vigilando los alrededores. Estos ninjas no llevaban los uniformes de las cinco naciones principales, y no tenían los protectores de frente en sus cabezas que representaban a los ninjas. Cuando vieron a Kodu acercarse, aunque todos se pusieron de pie alerta, la formación de combate parecía un poco rota, y era obvio que no habían recibido entrenamiento formal. ¡Alto! Eisei Rokuya salió de la casa cubierto de sangre. Llamó a detener a los ninjas errantes que había reclutado. Caminó hacia Kakuzu y se arrodilló sobre una rodilla. Kakuzu, Lord Kakuzu, finalmente has regresado. Tomó un año practicar la inmortalidad. En esta línea de tiempo, la Segunda Guerra Ninja realmente estalló. Por supuesto, si alguno de los cinco países principales ocupara la ciudad de Baishu, no sería un gran problema. Eisei Rokuya y los demás protegen el cambio de moneda, que se considera una fuerza del mercado negro. El cambio de moneda no participará en las disputas de la Gran Guerra Ninja. La gente de los cinco países principales no tocará fácilmente el mercado negro. Porque esta es una zona donde se lleva a cabo la competencia entre las principales potencias. Ningún país alterará este equilibrio casualmente. Pero nunca esperé que este fuera el resultado. Kakuzu ayudó a Eisei Rokuya a levantarse. Tu brazo, el brazalete de la mano derecha de Eisei Rokuya estaba vacío. Obviamente se perdió durante esta guerra. Eisei Rokuya sacudió la cabeza con un sollozo en su rostro. Kakuzu-sama, la gente de Sunagakure se alejó de nosotros para atacar Iwagakure, pero fueron descubiertos por las tropas de Iwagakure. Iwagakure, Sunagakure y Konoha lucharon ferozmente aquí. Nuestro laboratorio subterráneo fue expuesto accidentalmente e implicado. Puse a todos los ninjas que pude controlar, además de reclutar a muchos ninjas errantes para protegerlo desesperadamente con la señorita Ayuta Kiko. Usando la competencia entre los tres partidos para lidiar con ellos, y agregando tu nombre como disuasión, aunque sufrimos grandes pérdidas, tu laboratorio subterráneo no fue dañado seriamente. Después de algunas explicaciones de Eisei Rokuya, Kakuzu finalmente entendió. Konoha, Sunagakure e Iwagakure lucharon aquí y sus laboratorios quedaron expuestos. El laboratorio contiene valiosos materiales de investigación. Esto es bastante atractivo para las tres aldeas. Decir que no quieren el laboratorio como suyo es absolutamente falso. Fue sólo la competencia y la restricción mutua entre las tres fuerzas. Después de varios días de lucha, nadie derribó el laboratorio. Por supuesto, además de la razón de la restricción mutua, hay otra razón más importante, que es salvar el laboratorio. Sin embargo, ahora no es el momento de hablar de esto. ¿Dónde está Hizi? Eisei Roku no fue el único que salió a recoger a Kakuzu, lo que obviamente no era normal. Señorita Hizi, Eisei Rokuya estalló en lágrimas y llevó a Kakuzu al laboratorio. Aunque el laboratorio estaba hecho un desastre, afortunadamente se conservaron los materiales y la información experimental es importantes. En ese momento, Anyuka Hiko estaba acostada en la cama. La sangre por todo su cuerpo había drenado por completo su fuerza vital. Ahora sólo le queda un aliento, que es como una gasa. Kakuzu, Kakuzu, señor, finalmente ha vuelto. Yo, yo salvé el laboratorio. Anyuka Hiko estaba acostada en la cama del hospital, con el rostro pálido y una bocanada de sangre roja brillante brotaba de su boca. Sosteniendo la mano de Yizi, Hiaodu bajó la cabeza. Anyuka Hiko estaba demasiado gravemente herida y su pulso mostraba que la vida de Anyukako había llegado a su fin. Deja de hablar, todo, todo, Kakuzu quería decir algunas palabras de consuelo, pero cuando las palabras llegaron a sus labios, no supo cómo decirlas. Porque, todo esto es sólo una ilusión, Anyuka Hiko vio esto y una sonrisa apareció en sus labios. Él conocía su condición física. Entiendo aún más el estado de ánimo de Kakuzu en este momento. La sangre de hierro de Kakuzu no puede permitirle decir nada en contra de su voluntad en este momento. Kakuzu-sama, es realmente bueno poder verlo una última vez. Después de que me vaya, cuídese. Kakuzu-sama, sí, si hay una vida después de la muerte, las últimas palabras de Anyuka Hiko no habían terminado. Pero ya no tenía fuerzas para sostener la mano de Kakuzu. Aunque sus ojos todavía estaban abiertos, la vida en ellos se había disipado por completo. No hay una despedida trágica, sólo un silencio tranquilo. Anyuka Hiko, la primera mujer en Kakuzu falleció así. Eisei, Rokuye y otros que estaban custodiando el costado bajaron la cabeza inconscientemente. Y Inka Kuzu finalmente llevó a la gente a enterrar a Anyuka Hiko en la cima de la montaña más alta de la ciudad de Baisu. Aquí puedes ver toda la escena de la ciudad de Baisu. Anyuka Hiko también puede revisar muy bien su vida aquí. Los ninjas están inmersos en la lucha de sangre y fuego todos los días, y la despedida es la norma. En este mundo, muchas personas han aceptado este estado de cosas. Sin embargo, aunque la partida de compañeros y familiares puede adormecer su psicología, nunca puede ocultar sus sentimientos de odio. Hojas, rocas ocultas, arena oculta. Fueron los factores directos que llevaron a la muerte de Anyu. Hiaodu necesita una explicación. Dos días después. El campamento oculto de arena en las afueras de la ciudad de Baisu. Simon Sama, nuestros 20 equipos de patrulla fronteriza fueron atacados y sufrieron grandes pérdidas, si se permite que esta situación continúe, nuestra moral militar se verá muy afectada, dijo uno de los capitanes de combate de Sunagakure con el corazón apesadumbrado. En dos días, un total de 76 de sus hombres fueron atacados. Independientemente de si eran Henin, Chunin o Hounin, todos les dieron puñetazos en el pecho y nadie sobrevivió. Los métodos sofisticados y crueles hicieron que las tropas de Sand Ninja comenzaran a sentirse incómodas. Como comandante en jefe de la operación, Aneda Zaemon frunció el ceño cuando escuchó esto. Se quedó mirando el mapa de la ciudad de Baisu con ojos ardientes. También tenía dolor de cabeza ahora. La situación en el campo de batalla estaba cambiando rápidamente y estaba fuera de su control llegar a esta etapa. Originalmente, Sunagakure solo quería aprovechar la ciudad de Baisu para lanzar un ataque sorpresa contra la gente de Iwagakure. ¿Quién iba a saber que el capitán de Iwagakure, Kari, vio sus intenciones? Kuri también es un miembro fuerte de Iwagakure. Lideró a miles de ninjas de Iwa y comenzó una feroz batalla con Aneda Zaemon en la ciudad de Shirasu. La feroz batalla entre las dos partes también les recordó a Konoha junto a ellos. Wittetreetown está ubicada al norte de la Tierra del Fuego y Konoha no está preparada. Por lo tanto, la gente de Konoha rápidamente lideró al equipo y participó en esta guerra. El plan de Sunagakure quedó completamente arruinado. Pero retirar tropas de esta manera definitivamente sería un gran golpe para la moral de los militares. Por lo tanto, las tropas de Sunagakure no pueden retirarse. En base a esta situación, la estrategia adoptada por Aneda Zaemon sólo puede ser la de formar un triángulo con Konoha y Wagakure y Stankars mutuamente. Incluso quiso aprovechar la oportunidad para intensificar el conflicto entre Konoha y Wagakure. Konoha y Wagakure perderán en la pelea, para que ellos, Sunagakure, puedan beneficiarse de ello. El plan para abrir una brecha entre Konoha y Wagakure acababa de implementarse, pero las fuerzas de patrulla que iban por delante ya habían sufrido grandes pérdidas, y Aneda Zaemon también estaba muy preocupado por esto. Kakuzu. Aneda Zaemon murmuró el nombre de Kakuzu para sí mismo. Como miembro destacado de la nueva generación de Sunagakure, no es un novato. Había oído el nombre de Kakuzu, y era una figura del mismo período que su primer kacekage Raito. Se rumorea que fue él quien mató al primer mizukage en ese entonces. Aunque ha sido muy discreto estos años. Pero su recompensa en el mercado negro ha alcanzado los 8.000 millones. En términos de fuerza, es una potencia de nivel sombra por excelencia. Originalmente, Aneda Zaemon vio un laboratorio tan valioso y quería usarlo para Sunagakure. Pero solo recientemente se enteró de que era propiedad de Kakuzu. Ahora no hay duda de que la venganza de Kakuzu ha comenzado. No es bueno provocar a una potencia de nivel sombra. Las cosas en el laboratorio de Kakuzu ciertamente tienen mucho atractivo para Aneda Zaemon. Pero como entrenador del primer ejército, él lo sabía mejor y trajo una victoria a Sunagakure. Derrotar a Konoha o Iwagakure y traer honor y beneficios infinitos a la aldea nacional es lo que debería hacer. Comparando los dos, los problemas en el laboratorio parecen insignificantes. Envía a alguien para informar a Kakuzu. Estoy dispuesto a negociar la paz con él personalmente. Al anochecer de ese día, el enviado de Sunagakure encontró a Kakuzu. Por Sunagakure, que convirtió Itetreatoun en un lugar de guerra, Eisei Rokuye y los demás estaban llenos de odio y resentimiento. Las espadas en sus manos están listas para moverse y tienen la urgencia de subir y cortar al oponente en pedazos. Sin embargo, Kakuzu finalmente los detuvo. Porque matar a un ninja de arena ordinario es inútil. Todos los ángulos tienen objetivos más grandes. La respuesta a este ninja de arena era simple. Al mediodía de mañana, Kakuzu saldrá en persona para entrevistar a Aneda Zaemon. Pronto, llegará el día siguiente. Por razones de seguridad, Aneda Zaemon eligió el lugar de la negociación en un bosque. Se quedó allí durante unos cinco minutos. Frente a él, la figura de Hiaobuksubuhi caminó lentamente hacia él. Cuando se acercaron, los dos se miraron. Aneda Zaemon miró a Kakuzu de arriba abajo y luego habló lentamente. Kakuzu Senpai, encantado de conocerte. Aneda Zaemon todavía mostraba la cortesía que un joven debería tener. Y Kakuzu se comportó con mucha calma. No me gusta ser prolijo. Cuéntame tu objetivo final. Como Kakuzu fue directo al grano, Aneda Zaemon dijo directamente sin ser pretencioso. Kakuzu-sama, el ataque a su laboratorio fue solo un accidente. Nosotros, Sunagakure, lo hicimos sin intención. Fue la gente de Iwagakure la que levantó el cuchillo del carnicero contra su gente. Puedo asegurarle aquí que nosotros, Sunagakure, nunca volveremos a entrar en el área del laboratorio. Estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de la compensación en nombre de nuestro Sunagakure por el daño causado anteriormente. Solo espero que no le haga nada a nuestros ninjas de Sunagakure. Lleve a cabo una masacre. El precio ofrecido por Aneda Zaemon también es muy interesante. Ni más ni menos, 8 mil millones, que es exactamente lo que vale Kakuzu en el mercado negro. Sintió que este precio era completamente suficiente para la compensación financiera de Kakuto. Una ligera sonrisa apareció en los labios de Kakuzu. Si Sunagakure hubiera negociado dinero para él en cualquier otro momento, podría haberlo aceptado con gusto. Pero la muerte de Cici destinó todo esto a ser charla vacía. El asalto a Wittetreatoun debería ser una orden de tu kazecaje. Al escuchar la pregunta de Kakuzu, Aneda Zaemon frunció el ceño ligeramente y no respondió. Genial, esa es la respuesta, ¿verdad? Entonces, pídele a tu kazecaje-sama que pague con su vida. Los ojos de Aneda Zaemon cambiaron. La educación que recibió desde niño le hizo sentir respeto y admiración por Fennin. Kakuzu dijo esto porque estaba forzando sus límites. Kakuzu-sama, lo respeto como superior, por eso le pedí una entrevista, pero no se esfuerce demasiado y no pida precios imposibles, de lo contrario, no me culpe por ser grosero. Jajatil de Giaodu sonrió. ¡Qué junior tan arrogante! Kakuzu, ¿eres un poco demasiado arrogante? Aneda Zaemon estaba furioso, y el mayor dejó de gritar y comenzó enojado. Aunque el diseño del personaje cambia un poco rápido, también es razonable. La base para que todos se respeten es cuando sus valores son consistentes. Si los objetivos de valor son diferentes, entonces la negociación está lista para convertirse en un rugido. Kakuzu no se sorprendió en absoluto por los cambios de Aneda Zaemon. Ya que no podemos estar de acuerdo, vámonos. Aunque Kakuzu pensó eso en su corazón, Aneda Zaemon no lo pensó así. Kakuzu. Tu laboratorio es muy valioso, así que debes querer conservarlo. Puedo decirte responsablemente, nuestra Sunagakure envió 4.000 tropas esta vez. ¿Cuánto tiempo crees que tomará destruir tu laboratorio? Kakuzu miró a Aneda Zaemon con interés. Una fuerza de 4.000 es bastante, pero la premisa es que no tengas miedo de que Konoha e Iwagakure se aprovechen de ti. No. No necesitamos tanta gente, ni necesitamos tanto tiempo. Mientras las palabras de Aneda Zaemon caían. Wosh wosh. En la esquina del bosque, en las ramas y troncos, aparecieron de repente docenas de ninjas de la arena. Estos ninjas Sunakak estaban tendiendo una emboscada aquí tenían sus ojos fijos en Kakuzu. Liberaron el aura poderosa de sus cuerpos sin escrúpulos. Hay más de 30 ninjas Sunak apareciendo aquí. Estas 30 o más personas están todas en el nivel Hounin. Entre ellos, Aneda Zaemon tiene el aura más fuerte. Mucho uno o dos niveles más alto que otros Hounin. En términos generales, Aneda Zaemon debería considerarse una potencia de nivel Kage ahora. Estas personas fueron los preparativos de Aneda Zaemon para el fracaso de las negociaciones. Kakuzu, originalmente te respetaba como un superior y quería resolver las disputas pacíficamente. Pero ahora que no podemos llegar a un acuerdo, solo puedo usar la forma más barata de resolver el problema. No me culpes. Aneda Zaemon se quedó allí, levantando una mano ligeramente. El chakra se adhiere a la mano y luego se condensa en el aire, formando algunas armas especiales. Estas armas están esparcidas por todo Aneda Zaemon, y parecen Sembon y Kunai. Este es el límite de la sucesión de sangre de Aneda Zaemon, la liberación magnética. El magnetismo puede manipular libremente el oro o el hierro en la arena y el suelo de la naturaleza. Aunque esto no es un desierto, la capacidad de escape magnético de Aneda Zaemon se ha debilitado. Pero aún puede usarlo. Cientos de armas compuestas de escape magnético se disparan al enemigo de manera unificada, y pueden golpear al oponente en un colador en un instante. Kakuzu miró a su alrededor y se concentró nuevamente en Aneda Zaemon. El regalo de reunión que preparaste para mí es muy rico. Jaja, me siento realmente honrado de ser elogiado por ti. Aneda Zaemon agitó su mano ligeramente. Más de treinta maestros a su alrededor se reunieron a su alrededor al unísono. O tenían herramientas ninja en sus manos o ya habían formado sellos. Esté preparado para atacar en cualquier momento. Kakuzu solo sonrió con desprecio ante esto. ¿Sabes por qué sigues vivo ahora? Al escuchar las palabras de Kakuzu, los músculos de la cara de Aneda Zaemon saltaron. Kakuzu está claramente rodeado, ¿por qué todavía te atreves a hablar tan descaradamente? Aunque estaba confundido, todavía no lo tomó a la ligera. Después de todo, Kakuzu es una persona que ha sido famosa durante mucho tiempo, por lo que Aneda Zaemon aún reprimió la sorpresa en su corazón y preguntó. ¿Por qué? Porque no hay mucho valor en matarte. Comparado con esos ninjas de arena que murieron bajo mis manos, la mayor diferencia es que puede que me lleve un minuto más matarte. Tan pronto como salió esta palabra, los ojos de Aneda Zaemon se abrieron. Para ser honesto, estaba en shock, completamente en shock. Le tomó mucho tiempo reaccionar. Para resumir lo que dijo Kakuzu, esto es lo que significa. Aneda Zaemon no es muy diferente de los ninjas ordinarios. ¿Crees que soy un actor secundario? Esta es la pregunta más profunda en el corazón de Aneda Zaemon. Aneda puede admitir que alguien como Kakuzu, que ha sido famoso durante mucho tiempo, puede estar por encima de él en términos de fuerza. Pero Aneda Zaemon cree que no se queda atrás. Le había pedido al segundo kazecaje semana habilidades de combate innumerables veces y luchó con él muchas veces. Debido a su edad relativamente joven, nunca ha podido derrotar al kazecaje de segunda generación. Pero su propio escape magnético también puede darle un dolor de cabeza al kazecaje de segunda generación. El kazecaje semana de segunda generación se dio a sí mismo una calificación de combate muy alta. Cuando llegué a Kakuzu, me volvieron inútil. ¿Cómo podría soportar esto? Ante el desprecio de Kakuzu, Aneda Zaemon no rugió ni gritó, sino que bajó un poco la mirada. ¡Wosh! Los ninjas de la arena de ambos lados recibieron la señal e inmediatamente arrojaron los brazaletes que tenían en las manos. ¡Sush! ¡Sush! La cadena se enrolló en el aire varias veces y luego se tensó rápidamente en el aire. Todo el cuerpo de Kakuzu estaba fuertemente atado. En ese momento, Aneda Zaemon abrió los ojos y la energía magnética que lo rodeaba se disparó hacia Kakuzu. Puff puff puff. Todo el proceso es muy rápido, solo toma unos segundos. La cabeza de Kakuzu, la parte superior del cuerpo, los brazos y los tobillos estaban todos perforados con agujeros por el escape magnético. Los ninjas de la arena cooperaron entre sí y completaron la matanza en un instante. Al ver esto, muchos ninjas de la arena dieron un largo suspiro de alivio. Pensé que sería muy difícil enfrentar a una persona peligrosa esta vez, pero no esperaba matarlo tan fácilmente. Fue realmente increíble. Solo Aneda Zaemon frunció el ceño cuando miró a Kakuzu que había sido golpeado por todas partes. Incluso lo pensó antes de atacar, y Kakuzu usaría la técnica de teletransportación u otro ninjutsu para resistir, e incluso se preparó para el siguiente paso. Pero no esperaba que Kakuzu no solo no esquivara, sino que en realidad se tragara todos los ataques. Esto es un poco inconsistente con el carácter del mayor Kakuzu. Aneda Zaemon no lo tomó a la ligera. Miró a Kakuzu de cerca, siempre en guardia contra el estallido repentino de Kakuzu. Efectivamente, bajo la vigilancia de Aneda Zaemon, finalmente descubrió el problema. En primer lugar, a pesar de que Kakuzu fue golpeado con agujeros, no quedó sangre en su cuerpo. En segundo lugar, Kakuzu realmente habló en este estado. La sensación de escape magnético es bastante buena. Tan pronto como Kakuzu abrió la boca, los otros ninjas de la arena se asustaron. Los pocos ninjas de la arena que controlaban a Kakuzu tensaron sus expresiones y apretaron aún más las cadenas en sus manos, temiendo que Kakuzu escapara en el siguiente momento. Aneda Zaemon miró a su alrededor. Después de que sus sentidos confirmaron que no había peligro a su alrededor, miró a Kakuzu y dijo con cierta incertidumbre. Tu habilidad es la inmortalidad. Oh, es cierto. La inmortalidad de Kakuzu era diferente de lo que imaginaban. Pero Kakuzu no les explicaría tanto. Dejó de lado su sonrisa y miró a Negra Zaemon con ojos ardientes. Te estoy dando un ultimátum. No tengo por qué matarte, pero será mejor que cuides de tu gente. Si te atreves a dar otro paso en mi laboratorio, morirás sin cuerpo. Después de decir eso, el cuerpo de Kakuzu comenzó a secarse. Se convirtió en un trozo de malera, echó raíces en sus piernas y se convirtió en un gran árbol. Esto es, liberación de malera. Las pupilas de Negra Zaemon estaban llenas de sorpresa. Aunque nació a finales del período de los estados combatientes, nunca había presenciado la gracia de Senjuas y Dama. Pero también había oído hablar del poder de la liberación de malera, pero no esperaba presenciarlo con Kakuzu hoy. A Negra Zaemon, que todavía estaba en estado de shock, se despertó de repente por la voz a su lado. Solo escuche lo que dijo Ninja Arisago. ¿Qué quieres decir Kakuzu? ¿Nos estás amenazando al final? El ultimátum de Kakuzu todavía resuena en sus oídos. Esto hizo que los ninjas de la arena que estaban infectados con mucho espíritu asesino se sintieran muy infelices. ¿Cómo podría Sunagakure, una de sus majestuosas cinco grandes naciones, verse amenazada incluso por una esquina? Cuente un chiste. Alguien sugirió que Negra Zaemon no debería escuchar estas amenazas de Kakuzu. En extremo, incluso sintieron que Kakuzu estaba provocando a Sunagakure y a ellos. Sería mejor enviar una gran fuerza para arrasar el laboratorio de Kakuzu. Justo cuando a Negra Zaemon todavía estaba indeciso. Había un fuerte viento detrás de mí. Mirando hacia atrás, vio que era su ninja mensajero de Sunagakure. Este ninja mensajero llegó a toda prisa, y la expresión de su rostro fue suficiente para indicar que algo grave había sucedido. ¿Qué pasó? ¿Podría ser que alguien asaltó nuestro campamento mientras estábamos lejos de Konoha? No debería ser. Hicimos arreglos cuidadosos para el campamento antes de irnos. Si este es realmente el caso, debemos luchar ferozmente. A los ojos de muchos ninjas de la arena, el ninja mensajero se apresuró a llegar. Comandante en jefe. Algo malo ha sucedido. Hubo un ataque a gran escala dentro de la aldea, y varias fortalezas en nuestro país fueron bombardeadas. El número de ninjas muertos y heridos ha superado los cientos. ¿Qué? Tan pronto como salieron estas palabras, todos los ninjas de la arena se sorprendieron. En ese momento, a Negra Zaemon sintió de repente un escalofrío en la espalda. Miró con incredulidad el imponente árbol que tenía frente a él, que se había transformado de Kakuzu. El horror en mi corazón estaba más allá de las palabras. Como comandante en jefe del campo de batalla, él conoce una regla de hierro. Su cacecaje semana sama de segunda generación, para ganar esta guerra. Él protegerá la retaguardia para que los ninjas del frente no tengan preocupaciones. Incluso si hay una conmoción a pequeña escala dentro de la aldea, Fen Yigin la reprimirá lo más rápido posible. Esto no sólo puede garantizar la estabilidad de la aldea, sino también evitar que la moral de las tropas en el frente sea turbulenta. Ahora los problemas dentro del pueblo eran realmente conocidos por sus tropas de primera línea. Entonces sólo se puede explicar un problema. Eso significa que los problemas dentro de la aldea se han vuelto demasiado grandes para ser suprimidos. Yigin cuando Mudun desapareció por completo. El poder se desplazó en el viento, alcanzando a Kakuzu a miles de millas de distancia. Los cuernos que estaban sobre las rocas abrieron lentamente los ojos. El escape de madera es diferente del clon de sombra. Mudun es la verdadera ciudad de Jade. Kakuzu usó madera para escapar y vio el estado ruinoso de la ciudad de Baizu, y también vio el último rostro de Anyu Takiko. Niko es irreversible, y Kakuzu sólo hará todo lo posible para encontrar una explicación. Esta explicación es para mí y para Jizi. Cuando salió del bosque Shigui y se enteró de que la ciudad de Baizu estaba asediada por tres lados, Kakuzu claramente se dio cuenta de un problema. Lo que dijo a Negra Zaemon no estaba mal. Hay cuatro mil tropas de Sunagakure, y el número de Iwagakure y Konoha es aproximadamente el mismo. Decenas de miles de personas fueron asediadas en la ciudad de Baizu. Sin mencionar el laboratorio de Kakuzu, mientras estén dispuestos, si se lanzan miles de ninjutsu a la vez, la ciudad de Baizu será destruida. Incluso si Kakuzu fuera en persona en ese momento y matara a Negra Zaemon y a todos los comandantes de Iwagakure, no serviría de nada. Porque los años de guerra son el momento en que innumerables personas con ideales elevados y arribistas ascienden al poder. Cuando un comandante muere, otro se levantará. Si el nuevo comandante es más hábil, puede entusiasmar más a los ninjas utilizando el principio de que los soldados deben ganar. Entonces la batalla en la ciudad de Baizu sólo se volverá más intensa. Kakuzu no mató a Negra Zaemon porque quería que fuera más honesto con los ninjas una. Si algo saliera mal en su laboratorio, definitivamente irían a ver al inmortal de los seis caminos. Ahora Kakuzu primero matará al kazecaje, la persona que causó la muerte de Kaiko, y luego, lentamente, encontrará a otras personas para ajustar cuentas. Y en oficina de Windshadow. El kazecaje de segunda generación, Samana, vio los informes de bajas presentados uno tras otro y toda su popularidad explotó. Mientras sus músculos faciales continuaban contrayéndose, el dragón sobre su cabeza parecía estar rugiendo también. No importa que la batalla en la línea del frente no esté yendo bien, la clave es que también hay un incendio dentro de la aldea. Cientos de bajas más. Como kazecaje, debe encontrar una explicación. Kakuzu, bastardo. Samana golpeó hacia abajo y la mesa se rompió en pedazos. Se había convertido completamente en enemigo de Kakuzu. El oficial de personal a su lado vio esto y dijo mientras ayudaba a Shamen a recoger los documentos caídos. Señor Samana, no podemos dejar que ese tipo Kakuzu siga causando problemas. Debemos encontrarlo y matarlo. Samana sintió enojado después de escuchar esto. Sería difícil para él desahogar su ira sin matar a Kakuzu. Pero surgen nuevos problemas. ¿Dónde está Kakuzu? El Samana se calmó y se sentó nuevamente. Tenía que pensar con calma sobre el objetivo final de Kakuzu y el lugar más probable para aparecer. Y al sureste del reino del viento. Un equipo de docenas de personas viajaba día y noche. Son una unidad única de Sunagakure. Si esta unidad se usa bien, definitivamente será un arma sorpresa. Hay algo especial en su comandante. Es una pareja. El hombre se llama Kago, y lo más llamativo de él es que tiene el cabello corto de color naranja rojizo. La esposa de Kagome se llama Oranje, y también es una ninja nacida y criada en Sunagakure. Aunque las dos parejas no son muy mayores, también son fuertes entre la generación más joven de Sunagakure. El manejo de marionetas con una mano es excelente. Se ha formado un ejército de marionetas en sus manos. Esta unidad fue preparada para usarla en un ataque sorpresa a Konoha. Pero en el proceso de marcha. Como comandante en jefe, Kagome de repente ordenó a las tropas que se detuvieran. Chen preguntó confundido. ¿Qué pasa? ¿Queremos cambiar el objetivo? Después de escuchar esto, Kagome negó con la cabeza. No, no queremos cambiar el propósito de luchar contra Konoha, pero antes de eso necesitamos lidiar con un tipo primero. Naranja. ¿Quién? Kagome levantó un poco su dedo, revelando un hilo de chakra muy fino de la vasta arena amarilla. Cuando se levantó el hilo, un escorpión títere salió arrastrándose de la arena. Mirando al escorpión títere, Kagome dijo. Usé el títere para sentir un aura extraña y poderosa de 10 kilómetros de distancia. Esa aura definitivamente no es la de nuestro Sunagakure. ¿Entonces crees eso? Sí, creo que es ese tipo de Kakuzu. Aunque solo duró unos días, la notoriedad de Kakuzu ya se había extendido por todos un Agakure. Incluso las tropas títeres recibieron noticias del cuartel general. Mientras encuentres la figura de Kakuzu, puedes dejar la tarea en cuestión y concentrarte en resolver Kakuzu primero. Kazuo y yo lo dijimos, y Chen no tuvo ninguna objeción. Pero ella todavía dijo preocupada. Escuché que Kakuzu es muy poderoso, así que primero deberíamos enviar refuerzos al cuartel general. Kazuo sonrió cuando escuchó esto. Chen, ¿estás bromeando? Señaló al titiritero detrás de él. Docenas de ellos juntos no podrían capturar ni un solo Kakuzu. ¿Esto es subestimarlos demasiado? Todavía tengo una pregunta. Es decir, su fuerza fue enviada en secreto. Si realmente pidió ayuda, no quedaría expuesto. Aunque Kagome no cree que sus docenas de titiriteros combinados no sean rival para Kakuzu, finalmente siguió el consejo de su esposa. Esta situación fue informada al segundo kc KG Semana mediante un informe secreto. Está bien, he usado títeres para enviar información al maestro Shamen. Sin embargo, la velocidad de envío de información con este tipo de informe secreto será relativamente lenta. No podemos esperar a que el maestro Shamen venga en persona por refuerzos. Capturaremos a Kakuzu hoy. ¿Entiendes? Bajo la organización de Kagome, docenas de titiriteros asintieron, revisaron su equipo y luego se movieron lentamente en dirección a Kakuzu. En este momento, el desierto estaba extremadamente caluroso al mediodía. Una enorme roca de 7 u 8 metros de altura se encuentra en el desierto. Kakuzu se sentó en ella en silencio con los ojos ligeramente cerrados, porque sabía que venían algunos tipos que no temían a la muerte. En este caso, a Kakuzu no le importa llevarlos. Pronto, docenas de figuras aparecieron frente a Kakuzu. Se enfrentaron a Kakuzu de frente en una formación de ataque. Kakua abrió los ojos lentamente y miró a las docenas de personas. Se puede sentir que también son ninjas bien entrenados, y el aura de chakra en sus cuerpos no es débil. Muy valientes, de hecho se atreven a atacar de frente. Ahora que estos titiriteros han descubierto la ubicación de Kakuzu. No rodearon a Kakuzu ni usaron ataques furtivos, lo que demuestra que tienen mucha confianza en su propia fuerza. Kazuo sonrió después de escuchar las palabras de Kakuzu. Kakuzu, gracias por el cumplido. Tal vez frente a alguien como tú, solo unas pocas docenas de ninjas no pueden hacerte nada. Pero tal vez no entendiste algo. No somos docenas de personas, sino cientos de personas. ¿Entiendes? Kago me agitó la mano y docenas de titiriteros detrás de él sacaron colectivamente pergaminos. Formaron sellos con sus manos y cubrieron el pergamino con chakra. ¡Bam bam bam! Con ruidos agudos y fuertes, las marionetas aparecieron rápidamente en sus manos. Estos titiriteros están bien entrenados, y cada vez que aparece un títere, las líneas de chakra en sus manos se conectan rápidamente con él. El títere se convierte en una máquina útil en sus manos. El nivel profesional de estos titiriteros puede ser alto o bajo, y el número de títeres que cada uno puede invocar varía. Pero es innegable que incluso el peor titiritero puede controlar tres o cuatro títeres a la vez. Kazugo y su esposa Orange están en la primera fila, y los dos son, para ser honestos, escandalosos. Hay al menos 80 o 90 títeres en las manos de Kazugo, y también hay 70 o 80 en manos de Chen. Más de 70 títeres de titiriteros combinados. En total, 400 a 500 títeres. Cientos de títeres flotaban en el aire, densamente apiñados, bloqueando el cielo y el sol, como si el mundo entero estuviera envuelto por ellos. Al ver esto, Hiaogu se puso un poco serio y se interesó un poco. Aunque no entendía el arte de los títeres, había oído hablar de él antes. Se dice que hay dos tipos de titiriteros en el camino hacia los titiriteros. Un tipo de titiritero que cree en ganar a través de los números. Así que pasaron toda su vida estudiando cómo controlar más títeres en la batalla. Quieren controlar tres, cinco o más títeres a la vez, para que su lado tenga suficiente ventaja numérica. En cuanto al otro tipo de titiritero, su temperamento puede ser más elegante. Los títeres que eligieron eran todos ninjas relativamente poderosos. Creen firmemente que el cambio cualitativo siempre es mayor que el cambio cuantitativo. Un títere poderoso puede derrotar fácilmente a múltiples títeres ordinarios. Es precisamente por esta diferencia que los dos titiriteros que toman caminos completamente diferentes a menudo se pelean en este camino. Al final, nadie puede convencer a nadie, por lo que cada uno debe seguir su propio camino. Pero hasta donde Kakuzu sabe, en el futuro, algunas personas parecen haber heredado los caminos de ambos titiriteros. Tanto en cantidad como en calidad, ese tipo de titiritero debería ser el titiritero en la cima del mundo ninja. Estos pensamientos pasaron por la mente de Kakuzu. En lugar de pensar en el camino del titiritero aquí, sería mejor levantarse y jugar con ellos. Kakuzu aplaudió y se sacudió el polvo de las manos, y estaba a punto de ponerse de pie. Pero en un momento determinado, los ojos de Kakuzu de repente brillaron con intenso interés. Su cuerpo, que estaba a punto de ponerse de pie, regresó a la roca. Joven interesante. Esta batalla fue originalmente un enfrentamiento entre Kakuzu y estos titiriteros de Sunagakure. Pero Kakuzu no esperaba que Chen Yaohin apareciera a mitad de camino. Justo después de que estos titiriteros mostraran sus habilidades únicas con las marionetas. Las personas pretenciosas entre ellos ya no podían soportarlo. ¡Clan! Lo vi quitarse el disfraz y sacar la espada corta de su espalda. Su cuerpo se movió como un conejo y cortó la espalda de Kazugo con un solo golpe de trueno. ¡Cuidado! Su esposa Chen aparentemente también notó que alguien estaba a punto de atacar a su esposo. Rápidamente controló la marioneta y atacó al hombre que corría por detrás. Vi un destello agudo de luz de espada. ¡Clic! Con un golpe del cuchillo, siete u ocho de los títeres controlados por Chen fueron cortados. Este cambio repentino tomó por sorpresa a estos titiriteros. Nunca esperaron que alguien pudiera disfrazarse y unirse a su equipo. Fue realmente abominable. No debemos dejar ir a este tipo. Mátenlo. Que vean nuestras habilidades con los títeres. A toda prisa, estos titiriteros controlaron sus títeres para atacar al joven de cabello plateado. Cuando el joven de cabello plateado vio que el ataque no tuvo éxito, una mirada de desgana brilló en sus ojos. Pero no había manera. Los titiriteros a su alrededor ya habían reaccionado. Solo podía tomar el cuchillo corto y comenzar a lidiar con los títeres a su alrededor con su mano izquierda. Para ser honesto, la esgrima del joven de cabello plateado es realmente buena. No mires a estos títeres mostrando sus dientes y garras, cortando con espadas, hachas y hachas. Pero ni siquiera pudo cortar un cabello del joven de cabello plateado. Por el contrario, el joven de cabello plateado cortó a una persona a la vez, y todos los títeres que su espada corta tocó fueron cortados en pedazos. Incluso el joven Jinfa descubrió rápidamente el truco para lidiar con los titiriteros, que era cortar las líneas de chakra en sus manos que controlaban a los títeres. De esta manera, el títeres ya no puede seguir actuando bajo la conciencia del titiritero. Tunder Blague. Al ver la oportunidad, el joven de cabello plateado saltó y el chakra del trueno en su mano llenó el cuchillo corto. Después de su grito violento, el poder brillante del trueno, mezclado con el poder de una espada, golpeó horizontalmente. Auge. Un cuchillo cayó sobre la vasta tierra de arena amarilla y explotó un polvo violento. El joven de cabello plateado aplastó más que sólo títeres con su espada. El poderoso escape del trueno rodeó directamente a tres o cuatro titiriteros. Durante el estrangulamiento de Leidun, varios titiriteros lloraron, gritaron y gimieron de dolor. Cayeron al suelo y se retorcieron por todas partes. Incluso si no estuvieran muertos, habían perdido su habilidad para luchar. Eh. Kakudu enderezó su expresión y suspiró. Es el mejor entre los tres ninjas, se merece su reputación. Aunque estaba rodeado de muchos títeres, ataque Sakumo no era débil en absoluto. Se abrió paso entre muchos titiriteros, matando a una persona en diez pasos y sin dejar rastro. La espada es tan rápida como un talón giratorio y tan rápida como un rayo. Después de unos cuantos golpes más, tres titiriteros cayeron de nuevo. La soberbia habilidad con la espada se combina con el violento escape del trueno. ¿Qué haría el futuro Sanin para luchar contra él? Al igual que Tsunade, básicamente no necesitas considerarlo. Aunque Orochimaru es inmortal, todavía tiene que pensar en ello. Si ataque Shomo aprovecha la oportunidad de usar una técnica de sellado en él, realmente estará condenado. Hiraiya puede luchar con Senjutsu. Este es realmente un tipo inesperado. Kakuzu dio una evaluación justa en su corazón. Incluso dudó de que si Sakumo ataque, quien era el jefe de Anbu de Konoha, no hubiera muerto. Me temo que Konoha siempre será duro al hablar. En resumen, Ataque Sakumo es un genio y un maestro. Aunque Ataque Sakumo, de 24 años, ya ha demostrado su talento. Pero Ataque Sakumo puede que no haya pensado que quedaría expuesto tan pronto. Sin otra opción, solo podía intentar matar al comandante a di fuerza. Pero es una lástima que debido a la mala suerte, no solo no se pudo matar a Kazuo. Ahora, en cambio, estaba rodeado de muchos maestros titiriteros. Cuando se trata de luchar solo, Ataque Sakumo puede vencer a cualquiera de ellos. Pero docenas y cientos de marionetas lo atacaban desde una dirección de 360 grados, y Ataque Sakumo estaba un poco nervioso por lidiar con ellos. A pesar de que sus habilidades con la espada son muy rápidas, es imposible cortar docenas de marionetas a la vez. Ataque Sakumo explotó con un escape de trueno, y después de que el humo y el polvo en el cielo rebotaran temporalmente a estas marionetas, Ataque Sakumo rápidamente formó un sello con sus manos y desapareció aquí con una técnica de teletransportación. Después de unos 7 u 8 segundos. Kakuzu seguía sentado en la cima de la roca, inmóvil, pero la ropa a su alrededor se movía ligeramente. Ataque Sakumo apareció a su lado. Uh, después de tomar unas cuantas respiraciones, Ataque Sakumo miró hacia adelante y luego a Kakuzu. No habló primero. Eres muy bueno a escondiéndote. Kakuzu miró de reojo a Ataque Sakumo. La situación en ese momento parecía haberse convertido en un campo de batalla entre Ataque Sakumo y Sunagakure. Afortunadamente, Ataque Sakumo dejó de luchar porque estaba cansado y el problema volvió a estar de su lado. El pequeño cálculo de Ataque Sakumo fue bastante bueno. Ataque Sakumo respiró profundamente dos veces y luego dijo un poco avergonzado. Aunque han pasado muchos años, te reconocí a primera vista, Kakuzu Senpai. Kakuzu Senpai y yo, Konoya, siempre hemos estado en buenos términos, así que naturalmente tengo que estar al lado de Kakuzu Senpai. Ataque Sakumo es bastante bueno hablando, y habla agradablemente. Si su hijo pudiera hablar la mitad de bien que él, probablemente no estaría soltero toda su vida. Dijiste que estaba en buenos términos contigo, Konoya, pero tú, Konoya, lanzaste una guerra a Nuitetretoun. Mi laboratorio, parientes y subordinados murieron allí. ¿Cómo explicas esto? Ah, esto, esto, cuando Kakuzu le hizo esta pregunta, Ataque Sakumo estaba confundido y un poco increíble al mismo tiempo. Obviamente, el que estaba luchando aquí no recibió esta información. Al ver la mirada confusa en el rostro de Ataque Sakumo, Kakuzu no continuó avergonzándolo. En cuanto a por qué Ataque Sakumo apareció aquí, puedes adivinar la razón. En este momento, la vida en Konoya puede ser difícil. Los que están a cargo de Konoha ahora son Salutobi y Rucen y los demás. Aunque varios de ellos heredaron más o menos la voluntad de su maestro Senjuto Vibama. Pero si se une Konoha F4, se estima que su conciencia estratégica no es la mitad de la de Senjuto Vibama. Además, la Nación del Fuego ocupa la tierra más fértil del mundo ninja. La combinación de varios factores subjetivos y objetivos ha dado como resultado la difícil situación actual en Konoha. Konoha no solo tiene que lidiar con Sunagakure e Iwagakure en el oeste. Al este todavía tenemos que lidiar con Kumogakure. Además, está Anzo del País de la Lluvia en el medio que está en guerra con ellos. Konoha 1 V4. La situación es muy confusa. Precisamente en vista de esta situación en Konoha, el cacecaje Semana de Segunda Generación se prepara para lanzar un ataque sorpresa en Konoha. Con docenas de titiriteros manipulando cientos de marionetas, no sería un problema capturar varias ciudades importantes de defensa fronteriza en el País del Fuego. Pero Shamon puede haber subestimado las capacidades de inteligencia de Konoha. La noticia de que iba a enviar un equipo para atacar a escondidas a Konoha finalmente fue conocida por Konoha. Aunque la información fue recibida con anticipación, Konoha todavía está avergonzada ahora. Básicamente, todos los ninjas que podían luchar fueron enviados. No había muchos hombres fuertes en la aldea, y el Monokashi entró en batalla él mismo sin sostener el garrote dorado. Afortunadamente, Ataque Sakumo acababa de regresar de una misión, por lo que se le ordenó venir a Sunalacure ante el peligro. La misión que le dio Sarutobi y Ruzena a Ataque Sakumo no era matar al líder de este ejército títere. Solo esperaba que Ataque Sakumo pudiera retrasar el ataque a di fuerza. Esto le daría tiempo a Konoha para redistribuir tropas en la frontera. Después de que Ataque Sakumo matara a un titiritero, utilizó la técnica de transformación para ocultar su identidad y colarse en el equipo del titiritero. Cuando sea el momento adecuado, estará listo para matar a Kagome. Desafortunadamente, al final fracasó. Ataque Sakumo. Existir. En el corazón de Ataque Sakumo, Kakuzu era su superior y le había enseñado ninjutsu antes, por lo que consideraba a Kakuzu como medio maestro. Kakuzu señaló a las tropas títeres que se estaban redistribuyendo abajo. Vayan, bajen y maten los siete dentro y siete fuera, y luego les enseñaré un ninjutsu más violento. Kakuzu era de la misma era que el primero Kage. El violento ninjutsu que mencionó hizo que el corazón de Ataque Sakumo se emocionara mucho. Sin embargo, Ataque Sakumo todavía se ahogaba con sollozos y dijo un poco avergonzado. Kakuzu-sama, no sea ridículo, se necesita mucha energía para matar a cientos de marionetas. Si lucho contra ellos de frente, me temo que no tendré fuerzas después de matar a más de cien marionetas. ¿Qué tal esto? Los dos trabajamos juntos, me ocuparé del titiritero de la izquierda y te dejaré al titiritero de la derecha. Ataque Sakumo es muy joven ahora. Poder enfrentarse a cientos de marionetas en esta etapa y matar a uno o doscientos de ellos, para ser honesto, esto ya es un logro increíble. Ataque Sakumo también confía en que puede hacer esto. Pero lo que nunca esperó fue que Kakuzu solo le diera una mirada débil ante su sugerencia. Desperdicio. Ah, esto, las cejas de Ataque Sakumo saltaron inconscientemente. Ha estado en Konoha desde que era un niño, y todos tienen que elogiarlo como un genio cuando lo ven. Incluso entre los tres discípulos de Lokage, nadie es su oponente en combate singular. Aunque Ataque Shuoshige siempre se ha advertido a sí mismo, no debe ser complaciente solo porque tiene un poco de talento. Pero todavía tiene mucha confianza en su propia fuerza. Pero nunca esperé que se convirtiera en basura aquí en Kakuzu. Ataque Sakumo respiró profundamente dos veces para calmar su estado de ánimo. Dirigió la mirada hacia los cientos de marionetas frente a él. Kakuzu-sama, ¿cómo quiere pelear? Todavía me preguntas cómo pelear, ¿no puedes simplemente empujarme? De ninguna manera. Ataque Sakumo se sorprendió de nuevo. Kakuzu era demasiado perezoso para prestarle atención y se levantó al instante. Cuidado, solo te lo enseñaré una vez. El cuerpo saltó despreocupadamente y aterrizó en el suelo de arena amarilla siete u ocho metros más abajo. Dobla ligeramente las piernas y coloca las manos sobre las rodillas. El salto de Kakuzu hacia abajo le dio a muchos titiriteros una sensación de opresión. Rápidamente ajustaron su formación y reconectaron las marionetas en sus manos. Más de setenta titiriteros y cientos de marionetas formaron una formación abrumadora y densa una vez más. Avancen con fuerza de ataque. Siguiendo la orden de cabo, cientos de marionetas avanzaron. Usar la ventaja numérica de las marionetas para comprimir el espacio de lucha del oponente es su táctica común. Cuando Kakuzu vio esto, una luz dorada brilló en sus ojos. ¿Estos titiriteros quieren ganar con números? Es simplemente posible. Yin, Joe. Solo dos simples sellos estimularon el enorme chakra en Kakuzu. Estos chakras se refinan rápidamente como un río que se agita. Luego se transforman en atributo de chakra con fuerza violenta. El chakra que barrió el cuerpo se transforma en un solo atributo. Escalera de incendios. Cabeza dura. Este movimiento de liberación de fuego es el ninjutsu característico de Kakuzu. No es un nivel alto en términos de nivel, es solo un ninjutsu de nivel B. La dificultad de la práctica es media alta, y no mucha gente la aprende. En cuanto al efecto de su uso, puedes referirte a otro movimiento de escape de incendios. Escape de incendios U o extinguido. Todos son ninjutsu que usan llamas planas para avanzar vigorosamente. Es solo que la forma de transformación de Touchilio es un poco más. Puedes atacar desde la distancia o desde corta distancia. Es una escalera de incendios integral. Kakuzu trabaja duro al principio y puede capturar a docenas de oponentes a la vez. Después de que Kakuzu obtuvo un nuevo cuerpo, el poder de la escalera de incendios aumentó gradualmente. El poder de hoy ha llegado al punto en que puede cubrir a cientos de personas a la vez. Salió una escalera de incendios que involucraba a cientos de personas. Los titiriteros del lado opuesto que se estaban preparando para cargar estaban todos atónitos. Para ser honesto, en toda su vida, nunca habían visto una escalera de incendios de tan gran alcance. Bajo esta área de cobertura, no tienen forma de esconderse o escapar, y no pueden escapar en absoluto. Enormes llamas rodearon a todos los titiriteros. Aunque la mayoría de los titiriteros se quedan atónitos ante esta situación, cuanto más momentos como este se viven, más se destaca la ventaja del comandante. Frente a esta poderosa escalera de incendios, Kago me apretó los dientes. Todavía era joven y no tenía experiencia en batallas a gran escala. Sin embargo, como confidente cercano del segundo KCKG, también había sido instruido personalmente por Samana durante mucho tiempo. El alcance de las llamas de Kakuzu no sólo asustaba a la gente, pero también dio a la gente un sentimiento de desesperación. Sin embargo, Kago se obligó a reprimir este sentimiento. Porque entiende que cuanto más crítico sea el momento, menos puede ocultarse. Todos escuchen mis órdenes y usen marionetas para protegerse. Esta escalera de incendios puede, como mucho, romper nuestras marionetas, pero no puede romper nuestros cuerpos. Escuche la voz de Kago. Muchos titiriteros también se recuperaron del shock. Todos usaron marionetas para bloquear las llamas como dijo Kazuo, para que al menos pudieran sobrevivir. Kakuzu, que estaba escupiendo fuego furioso de su boca, no se sorprendió cuando vio esta escena. Si la otra parte ni siquiera tiene ata contramedida, entonces es realmente aburrido. Pero Kakuzu tenía más que eso reservado para ellos. El gesto de desatar el sello con ambas manos, levantando la mano izquierda, el agujero en la palma de la mano se iluminó con un brillo rojo sangre. Este es un ninjutsu que Kakuzu ya tenía en sus manos. Y este ninjutsu es sólo eso. Escape del viento. Aplastamiento. El viento, a diferencia del fuego, no tiene forma ni color, es invisible e intangible. Lo que puede probar su existencia es la sensación refrescante cuando sopla en las caras de las personas. Por supuesto, para los ninjas poderosos que quieren probar la existencia del viento, hay muchas cienas. Pero el método de Kakuzu es muy simple y crudo. Tan pronto como el viento se escapa y sale la presión, el suelo se llenará de polvo e incontables arenas de viento. Fendun formó un enorme tornado en una forma visible a simple vista. Las ráfagas de viento eran como cuchillos feroces. Si algún cuerpo mortal se atreve a entrar, será destrozado en minutos. El viento viajó muy rápido y sólo tomó un breve momento para conectarse con las llamas ardientes en frente. Es momento. Puff. 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 Y las llamas gigantes que avanzaban eran como una bestia salvaje que de repente abre la boca. El momento en que el fuego toma forma por el viento. El fuego se expandió locamente en múltiplos de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo. Si un simple Toukeku podía cubrir a unas 400 o 500 personas, entonces el Toukeku actual podría cubrir al menos a 2 o 3 mil personas. En comparación con la poderosa escalera de incendios de Uchiha Madara durante la guerra, todavía hay una cierta brecha entre esta escalera de incendios. Pero Kakuzu no se siente decepcionado por esto. Banzu es una persona de nivel monstruo en este mundo. Sólo hay dos formas de superar a los monstruos. La primera forma es convertirse en un monstruo. Sin embargo, este método es muy arriesgado y, si no tienes cuidado, serás contraatacado por fuerzas poderosas. En cuanto al segundo método, es practicar duro todos los días durante décadas mientras se mantiene la condición óptima. Todavía hay tiempo antes de la batalla decisiva en la obra original, por lo que Kakuzu no tiene prisa. Kakuzu miró las enormes llamas que habían oscurecido por completo su visión e hizo una evaluación silenciosa en su mente. El escape de incendios viene primero y el escape de viento viene después. Aunque este modo de ataque también puede aumentar el poder del ataque, el poder nunca ha alcanzado el máximo. El escape de incendios y el escape de viento deben realizarse al mismo tiempo, para que el fuego pueda lograr el poder más fuerte aprovechando el viento. Quiero que Fear Escape y Win Escape se liberen al mismo tiempo. De hecho, esto es fácil para Angora. Solo necesitas invocar a los dos compañeros en tu cuerpo, o activar la forma final de Art Resendment You. Solo lidiar con algunos secuaces y usar todos los cuernos para su forma final. Las pupilas de Kagome frente a él seguían dilatándose. Frente a esta monstruosa llama, originalmente quería resistir. Sin embargo, todo parece tan pálido y débil ahora. Frente a las fauces llameantes que pueden tragarse de dos a tres mil personas, los setenta de ellos, más los cientos de marionetas, son como una gota en el océano. Son tan pequeños que son aún menos capaces de resistir. El viento caliente que golpea sus rostros ya no podía hacer que los titiriteros sintieran ninguna incomodidad. Todo lo que podían sentir era que las llamas los atravesaban como agua. Después de unos minutos, la tierra dorada del reino del viento formó un escenario especial. Aquí, las dunas en el suelo están quemadas de negro. Había pequeñas llamas que quedaban en la arena negra. Estas llamas parecían abrir sus bocas, devorando poco a poco la cosa negra quemada, y ya no era posible decir si era un hermano o una marioneta. Kakuzu miró el campo de batalla que tenía delante. No pude evitar pensar en una ley en el mundo de Naruto. La escalera de incendios no puede quemar a nadie. Hay algo de verdad en esta afirmación, pero no es necesariamente correcta. Al igual que las tropas de élite que se preparan para atacar el país del fuego. Más de 70 titiriteros fueron básicamente asados en carbón. Esto demuestra que usar la escalera de incendios para lidiar con peces diversos es fácil. Sin embargo, los dos capitanes del equipo no murieron de inmediato. Kagome, cuyo cuerpo ya estaba quemado y negro, se puso de pie temblorosamente. Aunque no tenía poder de lucha en ese momento, era innegable que todavía respiraba. Junto a él, su esposa Chen estaba tendida en el suelo, sus párpados se movían ligeramente y todavía no había tragado el aliento. Entonces, el fuego liberado tiene una mejora que debilita automáticamente a las personas por encima de los peces misceláneos. Pero estos ya no son importantes. La escalera de incendios de Kakuzu ha acabado con sus vidas. En cuanto a si subir o no y terminar el daño para terminar con su dolor. Esto ya no debería ser necesario. ¿Por qué detrás de Kakuzu, clan? Se escuchó el sonido de una rara desembaimándose. ¿A todos ustedes, Ataques, les gusta tanto el último golpe? Al ver que Ataques Sakumo era tan activo en los ataques desesperados, Kakuzu quiso hacer esta pregunta. Pero cuando las palabras llegaron a sus labios, Kakuzu se dio cuenta de que algo andaba mal. Olvídalo, será mejor que no lo diga para evitar las náuseas. Kakuzu miró en otra dirección. En ese momento, Ataques Sakumo estaba usando dos golpes de espada para matar a Kazugo y su esposa. Sostenía una daga en su mano y su cuerpo se ondulaba violentamente. Recordando la abrumadora escalera de incendios gigante en Kakuzu hace un momento, Ataques Sakumo se atragantó nerviosamente. Ese tipo de chakra violento, ese tipo de escalera de incendios poderosa, ni siquiera Okage-sama puede hacerlo. Solo en este momento, el joven Ataques Sakumo se dio cuenta de que realmente era una rana en el pozo. En términos de fuerza, el Kakuzu actual puede no estar al mismo nivel que el Okage actual. Y a 10 kilómetros de distancia. Las imágenes de Ataques Sakumo y su esposa aparecieron en varios espejos. Las tropas títeres no fueron las únicas en encontrar el paradero de Kakuzu. Hay algunas unidades pequeñas, y hay momentos en que tienen mucha suerte. Los dos Sandmin ya dejaron sus binoculares con algo de temblor. Se miraron horrorizados. De hecho, la muerte de Kagome y su esposa fue un asunto menor para ellos. La mayor sorpresa fue que presenciaron con sus propios ojos que la escalera de incendios de Kakuzu destruyó el ejército títere de su élite de Sunagakure. Esto es demasiado impactante para ellos. Los dos todavía estaban inmersos en la conmoción, cuando de repente el compañero a su lado dijo con horror. Él, él está mirando en nuestra dirección. Al escuchar esto, los dos Sandmin ya tomaron el telescopio y lo miraron nuevamente. Efectivamente, en la cámara, Kakuzu estaba inclinado hacia un lado, revelando la mitad de su rostro, y les dio una sonrisa inexplicable. Esta sonrisa parecía tener un poder considerable, y podría golpear directamente los corazones de los Sandmin ya desde una gran distancia. ¿Nos han descubierto, qué debemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Regresen e informen al cuartel general. Tienen que dejar a una persona aquí para vigilarlo y mantenerse al tanto del paradero de Kakuzu. ¿Eres estúpido? Este tipo solo necesita mover sus dedos para matarte. Huyamos antes de que venga. Los tres ninjas de arena huyeron hacia atrás horrorizados. Después de sentir que las miradas indiscretas en la distancia desaparecían, Kakuzu retiró lentamente la mirada. No fue tras esos tres tipos. ¿Sólo tres genens son dignos de que Kakuzu corra diez millas para matarlos personalmente? Además, Kakuzu también necesita que regresen e informen a la alta gerencia de Sunagakure. Lo mejor es pedirle al Samana que venga a ti en persona, lo que puede ahorrar mucho esfuerzo. Chico, ¿has descansado bien? Ah. El shock interno de Ataque Sakumo se ha aliviado mucho. Mayor, ¿cuáles son sus órdenes? Kakuzu pasó junto a Ataque Sakumo. Tu misión ha sido completada. ¿Quieres regresar a Konoha o seguirme? Al ver que la figura de Kakuzu se alejaba gradualmente, Ataque Sakumo solo reflexionó un segundo antes de dar con la respuesta. Volvió a poner la espada corta en la vaina de su espalda y rápidamente siguió el paso de Kakuzu. La fuerza de Kakuzu excedía con creces su imaginación. Siguiendo a un mayor así, el poder de combate definitivamente mejorará enormemente. Mayor, ¿qué vamos a hacer ahora? Kakuzu miró a Ataque Sakumo y señaló hacia adelante. Déjame probar tu capacidad de lucha primero. En cuanto a la forma más directa de probar la efectividad del combate, es naturalmente luchando. Los dos siguieron corriendo y matando en la noche oscura sin descanso. Cuando el cielo revela un indicio de vientre de pez blanco. Un cierto pedazo de tierra en el reino del viento. Bastardo. Nunca te dejaré dar un paso más. Debemos matarte. Por el honor del reino del viento, debo matarte. Y más de una docena de ninjas del reino del viento rodearon a Kakuzu. Miraron a Kakuzu con ira, indignación e intención asesina. Aunque su impulso es muy poderoso. Pero solo hay impulso, pero no hay huevo. Antes de que la docena de ninjas hubieran formado el sello, Kakuzu usó una mano para crear el sello de oposición. Land un crack. Twitter. Sonó un agudo sonido de trueno. Con el cuerpo de Kakuzu como centro, un trueno brillante destelló a su alrededor. Estos escapes de trueno son tan poderosos que cada golpe es suficiente para desgarrar la piel. La velocidad era extremadamente rápida, tan rápida que los sand ninjas no tuvieron tiempo de formarse ellos. Fue tan preciso que más de una docena de ninjas de arena que asediaban a Kakuto estuvieron involucrados sin excepción. Este tipo de escape de trueno que básicamente no puede encontrar ningún defecto es el escape de Land el límite del sucesor de sangre. Kakuzu ahora está completamente despierto. En el rugido y el desgarro del trueno. La piel de estos ninjas de arena se desgarró y sus órganos internos se hicieron ángicos. Su dolor va y viene rápidamente. Después de unos segundos, el poder de Land un desapareció y todos cayeron indefensos. Después de mirar estos cadáveres, los ojos de Kakuzu estaban claros. La mayoría de las personas eran solo Chunin, con solo los tres Hounin líderes. Cuatrocientos de estas personas han muerto en sus propias manos. Kakuzu es realmente aburrido de matar. Pero mirando hacia el otro lado, alguien no estaba tan relajado. El cuchillo corto golpeó el suelo. Ataque Sakumo estaba jadeando pesadamente, cubierto de sangre. Parte de la sangre pertenecía al enemigo y parte pertenecía al propio Ataque Sakumo. ¿Qué? El genio de Konoha se ha ido. Ataque Sakumo agitó la mano. No lo mires, solo siguió a Kakuzu para matar durante un día y una noche. Pero se desconocía el número de ninjas de arena que murieron en sus manos. De todos modos, el número debería ser de tres dígitos. Mayor, la hoja se ha curvado. Ataque Sakumo mostró su espada corta. Después de sacar la espada miles de veces, la hoja está casi rota. En el periodo posterior, Kakashi probablemente no prestó atención al mantenimiento de la espada corta, por lo que se rompió. Esta cosa desperdiciada. Vayamos a descansar al edificio de adelante. Kakuzu llevó a Sakumo hacia adelante. Después de entrar en la casa, Kakuzu descubrió que era una casa cerrada. Si no hubiera sido por la intrusión de hoy, esta puerta probablemente rara vez se abriría. Ataque Sakumo estaba a punto de encontrar un lugar para descansar, pero Kakuzu lo agarró del hombro. No hace falta decir que Kakuzu, como excelente ninja, se puso alerta de inmediato. En realidad, hay Sunagakure en esta casa. Vi gente saliendo gradualmente de todos los lados de la casa. Hay alrededor de quince o seis ninjutsu, la configuración de un escuadrón. Y todos tienen un pergamino de sello en ellos. Sunagakure, un miembro de la clase de sellado. Esta es una presa preciosa. Sakumo, anímate y ve a matar a algunos de ellos. Kakuzu sonrió al ver la herramienta en su mano. Cuando los miembros de la clase de sellado de Sunagakure vieron a Kakuzu, todos estaban extremadamente alerta. Cuando se trata de técnicas de sellado, son maestros de primer nivel. Pero en términos de efectividad en el combate, son un poco débiles. Sin mencionar a Kakuzu, Sakumo puede derrotarlos a todos. Justo cuando la escena estaba en un punto muerto, una voz sonó en la oscuridad. Donante, por favor, baje el cuchillo de carnicero. En el espacio oscuro, un hombre de unos treinta años y vestido con ropa de monje salió. Al mirar a este monje, Kakuzu pensó que iba a decir que se convertiría en un Buda de inmediato. Dado que no puedes convertirte en un Buda de inmediato, significa que no hay ningún beneficio, así que no intentes detener a Kakuzu. Monje, parece que esto no tiene nada que ver contigo. Después de escuchar esto, el monje juntó las manos, las levantó frente a su pecho y negó con la cabeza. El pobre monje comparte las bendiciones. He oído hablar del nombre del benefactor de Kakuto. La guerra es despiadada. El pobre monje solo quiere pedirle al benefactor que deje de matar, porque matar no tendría ningún sentido. Después de escuchar la presentación del monje, Kakuzu entendió aproximadamente su identidad. La gente de Sunagakure te encerró inhumanamente en esta habitación oscura. Te consideraban nada más que una herramienta de guerra, pero en realidad estabas dispuesto a ayudarlos a hablar. Zenfue escuchó esto y recitó el nombre del Dharma. Donante, mientras nos tratemos con sinceridad, no solo entre humanos, sino también entre humanos y animales, podemos lograr un entendimiento mutuo. Al escuchar esto, Kakuzu solo pudo decir jeje. Inocente. Las dos guerras ninja no explicaron la situación. Muchas veces, el entendimiento mutuo entre las personas es solo una ilusión. Sin embargo, las personas con una ligera reputación en el mundo ninja tienen sus propias ideas. Esta también es la ley de este mundo, y Kakuzu no corregirá a nadie. Pero no hay nada de malo en decir que hay demasiadas bendiciones. No habrá resultados de una matanza sin fin. Si quieres que se acabe el asunto entre Kakuzu y Sunagakure, se deben cumplir dos condiciones. Kakuzu levantó dos dedos. Deberías poder invocar a Shukaku, déjame pelear con él. En segundo lugar, deja que el Samana ofrezca su cabeza. Con respecto a estas dos condiciones de Hiaodun, Fenfu también dio una respuesta positiva, es decir, es imposible. Donante, liberar a Shukaku no es un juego de niños. Incluso si matas al pobre monje, el pobre monje no estará de acuerdo. ¿Lo es? Las comisuras de la boca de Kakuzu se curvaron ligeramente. Entonces vete al infierno. En el momento en que la voz cayó. Las pupilas de Fenfu temblaron obviamente. Porque la figura de Kakuzu estaba frente a él en un instante. La velocidad es incomparable y demasiado rápida para ser vista. El puño de hierro izquierdo endurecido de Kakuzu golpeó de lado. ¡Ugh! El sonido fue estridente y corto. El ninja sellado recibió un puñetazo en el pecho y perdió el aliento. Un rayo brilló en la mano derecha de Kakuzu. Land un crack. Los rayos entrelazados fueron arrojados por Kakuzu. Auge. El polvo volaba y la grava volaba. Varios ninjas sellados más murieron. En un abrir y cerrar de ojos, siete u ocho ninjas de arena murieron frente a Fenfu. Fenfu estaba estupefacto. Sintió que ya no podía dejar que Kakuzu lo matara. Así que solo puede, Kakuzu miró a Fenfu sentado en el suelo con el rabillo del ojo. Buen tipo, en realidad se quedó dormido donde estaba. Pero este es también el proceso de la aparición de Shukaku. Mientras se quedaba dormido, el cuerpo de Fenfu comenzó a sufrir tremendos cambios. Primero, la mitad del cuerpo está cubierta de amarillo con rayas azules. Un ojo de bronce con marco negro como un dardo de cuatro filos apareció. ¡Ey! La voz de Shukaku seguía siendo tan aguda y divertida como siempre. Pero no olvides, detrás de su divertida voz y apariencia, ahora es una loca máquina de matar. El monje siempre me ha pedido que intente entrar en el corazón humano, diciendo que esto puede aliviar el deseo asesino en mi corazón. Por esta razón, me iba a encarcelar para siempre. No esperaba que me liberaras hoy por ti. Dime, extraño, ¿qué quieres? ¿Cómo puedo recompensarte? ¿O morir sin un cuerpo entero o ser destrozado en pedazos, jejejejeje? ¡Ja ja! Kakuzu voló y le dio una patada en la cara, pateando directamente a Shukaku en su estado medio formado. Sal de aquí rápido, no me hagas esperar demasiado. ¡Odioso! Shukaku, quien fue pateado hasta que rodó, se enojó. Después de levantarse, formó un sello con sus manos. Técnica de dormir falso. El cuerpo de Shukaku gradualmente comenzó a apoderarse del cuerpo de Fenzu y comenzó a crecer más y más. 10 metros, 20 metros, 30 metros, el cuerpo de Shukaku alcanzó una altura de 50 metros. En medio de la enorme cabeza de Shukaku. Fenzu estaba inconsciente con los ojos cerrados. Si Fenzu despertaba de su sueño, Shukaku volvería al sello. Esta es la técnica del falso sueño de Shukaku, que puede revelar temporalmente la verdadera forma de Shukaku. En cuanto a cuánto poder puede ejercer Shukaku ahora. Esto depende principalmente de la resistencia del Hinchuriki. En la obra original, cuando Shukaku salió a luchar contra Naruto, Gaara aún no era un adulto. Shukaku, que usaba la técnica del falso sueño, ni siquiera podía usar la bestia con Kola Tama. Pero ahora que Fenzu es un adulto, la resistencia de su cuerpo es suficiente. Se estima que el majestuoso cuerpo de Shukaku, que mire decenas de metros de altura, ha alcanzado aproximadamente el, por ciento de su propia fuerza. Con este poder, Shukaku se volvió loco. Desde que salió hoy, no planea regresar. El Shukaku completamente formado destrozó la celda con una bocetada y estrelló su cabeza contra la casa. Yo-o-o. Después de levantar la cabeza hacia el cielo para celebrar su libertad, no olvidó a Kakuzu que acababa de patearlo. Las pupilas de dardo amarillas miraron hacia abajo. Ataques Sakumo y el ninja Asuna restante se habían retirado al otro lado para una confrontación. Solo Kakuzu lo miraba directamente desde abajo. Jejejeje, pequeño ser humano te atreviste a ser irrespetuoso conmigo ahora mismo. Me aseguraré de que mueras sin un entierro hoy. Jeje tilde. Kakuzu solo se rió dos veces, sin siquiera molestarse ni igualar la expresión de su rostro. ¿Mi tío? ¿Un pequeño ser humano? Tal vez le dijiste lo mismo a Uchiha Madara y Senju Asirama en ese entonces. Nani. Shukaku se sorprendió. No esperaba que incluso después de tantos años, alguien todavía lo supiera. Incluso si lo supiera, olvídelo. La clave es sacar a relucir cosas viejas frente a él. ¿No es esto obviamente exponer sus heridas? No le dirá a nadie que Senju Asirama usó la técnica Bokujin para derribarlo con una sola mano. Ahora Kakuzu realmente se atreve a decir eso. ¿Cómo se puede reparar? Rugió cuando sonó la voz aguda de Shukaku. Te voy a matar, muchacho. De esta manera nadie lo sabrá. Shukaku formó un sello con sus manos enojadas y leyó el nombre de su ninjutsu en voz alta. Hijo de papá. ¿Alguien puede traducir? ¿Me temo que estoy leyendo una traducción de Nicho? Suo-suish, suo-suish. Incontables balas de cañón hechas de arena fueron disparadas hacia Kakuzu. Ni siquiera esquivó sus cuernos, todo su cuerpo rápidamente se volvió negro y cruzó las manos frente a él para bloquearlo. Puz-puz-puz, un sonido feroz explotó y el humo y el polvo cubrieron el suelo circundante. Shukaku agitó su mano suavemente y se levantó una pequeña salida de viento. El humo y el polvo desaparecieron inmediatamente sin dejar rastro. Shukaku quería ver a Kakuzu tirado en el suelo y siendo golpeado hasta convertirlo en un colador. Pero lo que lo decepcionó un poco fue que Kakuzu todavía estaba de pie. Obviamente, la defensa de Kakuzu pudo resistir su liberación de viento y disparo de arena. Pero simplemente aferrarse a esto no es suficiente. En este momento, Shukaku quería señalar a Kakuzu y burlarse de él en voz alta. Porque el cuerpo de Kakuzu, que fue endurecido por Eart Rilis y Art Spear, en realidad se rompió. No solo se hizo añicos el cuerpo negro, sino que las manos y brazos protectores de Kakuzu frente a él también fueron perforados con innumerables agujeros por estas balas de arena. Una ligera sensación de hormigueo le hizo cosquillas constantemente en los nervios a Kakuzu. Kakuzu levantó lentamente la cabeza. Recordó lo que le había dicho a Kakashi en la novela original. Mientras endurezca su cuerpo, todos los ataques físicos serán inútiles contra él. Ahora Kakuzu tiene que admitir que probablemente estaba alardeando en la obra original. Una defensa que no puede romperse con ningún ataque físico debería llamarse defensa absoluta. Aquellos en el mundo ninja que se atrevieron a reclamar una defensa absoluta, como la arena de Gaara, el Kaiten de Hinata y Shinaki, fueron abofeteados en la cara. También se puede decir desde otra perspectiva. No hay defensa absoluta, solo defensa relativa. Mientras no puedas atravesar mi defensa, entonces mi defensa será absoluta para ti. La defensa endurecida que podía soportar el bombardeo de 20 o 30 símbolos detonantes se rompió. Parece que es hora de practicar un ninjutsu defensivo más fuerte. Al ver la sangre que fluía lentamente de la herida, los pensamientos de Kakuzu volvieron a la realidad. Además de la función de golpear a los enemigos en tamices, Win Release Sand Shot también tiene un efecto pasivo. Es decir, después de que estas arenas sueltas ingresan al cuerpo humano, inhibirán las acciones de los demás. Los brazos de Kakuzu fueron atravesados y ahora no debería poder moverse. Shukaku, esta es la oportunidad que ha estado esperando. Muere. Los puños de Shukaku estaban apretados y presionó con fuerza. La ira en su corazón quería que hiciera sonar los cuernos de un solo golpe. Desafortunadamente, su idea está destinada a ser poco realista. Kakuzu dio unos pasos y saltó al aire. Su cuerpo fluido dibujó un arco maravilloso en el aire y esquivó fácilmente el ataque de Shukaku. En la herida de Kakuzu, las líneas de Yuyu lo ayudaron rápidamente a recuperar su cuerpo físico. Esas partículas de arena restantes en la herida también son expulsadas. Es mi turno. Kakuzu formó un sello en el aire. Escape de agua. Estrangulamiento de turbina. Este es el movimiento de escape de agua del primer Mizukage. El enorme escape de agua del Mizukage de la primera generación, que podía crear una gran cantidad de flujo de agua en lugares donde no había agua, ha sido heredado perfectamente por Kakuzu. Bajo las piernas de Shukaku, una gran cantidad de agua apareció de repente en la arena seca. El flujo de agua se centró en las plantas de los pies de Shukaku en ambos lados, formando una enorme manga de agua. Los tornados de ambos lados rápidamente arrastraron los pies de Shukaku hacia ellos. ¡Hurra! La manga de agua es como una batidora de turbina, que se agita constantemente de manera giratoria. Si una persona fuera puesta en ella, definitivamente se agitaría en pedazos en cuestión de minutos. Sin embargo, la fuerza física de las bestias con cola supera con creces la de la gente común. Aunque esta aterradora batidora de agua no podía cortarle las piernas, estos chorros de agua eran como acilados cuchillos de agua y era fácil cortarle la piel. ¡Guau! Shukaku soltó un grito agudo y su figura comenzó a inclinarse hacia atrás sin control. Un fuerte estruendo. El enorme cuerpo de Shukaku cayó pesadamente al suelo. Kakuzu saltó y, en unos pocos saltos, sus pies ya habían pisado la cara de Shukaku. Sus ojos miraron hacia abajo, a Shukaku a sus pies. ¿Por qué no eres el hijo del sabio de los seis caminos cuando eres el hijo de mi padre? ¿Cómo podemos repararlo? ¡Quítate de mi cabeza! Al escuchar las burlas desenfrenadas de Kakuzu, Shukaku se volvió loco. Prometió que cuando se levantara, definitivamente haría que Kakuzu se viera bien. Pero esperemos hasta que se levante. Una de las manos de Kakuzu presionó directamente la cara de Shukaku. Wodum, técnica de corte. Puff puff. Innumerables ramas se extendían desde las manos de Kakuzu. Estas ramas eran como agujas de acero, rompiendo fácilmente la piel superficial de Shukaku. Las ramas perforaron la carne, picando los nervios de Shukaku y absorbiendo simultáneamente el chakra de Shukaku. Shukaku estaba completamente en shock. Tú, chico. ¿Cómo puedes usar el escape de madera? Al mirar la mirada de pánico de Shukaku, parecía recordar el miedo que sintió cuando fue dominado por Senju Asirama. Kakuzu sonrió levemente, quería decirle a Shukaku que no entrara en pánico. Solo quería probar simplemente la habilidad de Wodum. Las células Asirama en el cuerpo traen la energía de Kakuduki Bilis. Sin embargo, debido a que la dilución celular es relativamente alta, la energía traída no es completa. A lo sumo, lo máximo que puede hacer ahora es usar ninjutsu básico como el clon de madera y la técnica de corte. Si se compara con las personas, podría ser similar a Obito usando una máscara de Uzumaki. Sintiendo la pérdida de su chakra, Shukaku entró en pánico y se dio una palmada en la frente con los cuernos. Kakuzu lo esquivó fácilmente girándose de lado, y Shukaku también aprovechó esta oportunidad para levantarse apresuradamente. Uh, Shukaku respiró profundamente dos veces. Mirando a Kakuzu parado en el suelo a lo lejos, volvió a hacer su voz aguda. Realmente me cabreaste. Te voy a matar hoy hasta que no seas ni cenizas. Después de decir esto, la boca de Shukaku permaneció abierta. El chakra de su cuerpo se emitió salvajemente, formando esferas de chakra rojo y azul en el aire. Las esferas se organizan y combinan rápidamente, mezclándose entre sí en una proporción de dos. 8. Se forma un jade de bestia con cola. Entonces. Auge. El tamago de la bestia con cola, que llevaba la ira infinita de Shukaku, golpeó a Kakuzu como un meteorito que caía. Este jade de la bestia con cola es más grande que la gente de Kakuto en términos de tamaño. Sin embargo, Kakuzu no entró en pánico, simplemente levantó tranquilamente su mano izquierda. El agujero rojo en la palma de su mano se iluminó con una luz roja brillante. Inframundo, agujero de acupuntura. Suo o suish. En el momento en que el jade de la bestia con cola entró en contacto con la palma de la mano, el jade de la bestia con cola fue rápidamente succionado hacia la palma de la mano como un río que fluye hacia el mar, y luego desapareció. Cuando Shukaku lo presenció con sus propios ojos, Kakuzu absorbió por completo un jade de la bestia con cola, y sólo un rizo de humo verde salió de su palma. Shukaku estaba aturdido. No pudo evitar pensar en el ojo del samsara del inmortal de los seis caminos. Ese es el ojo del sabio que puede absorber cualquier ninjutsu de chakra. Pero este no es el ojo del samsara. El ojo del samsara está diseñado para absorber todo el ninjutsu. Pero cuando Mingyu absorbe ninjutsu, debe seguir una ley de capacidad de chakra. Esa es la cantidad de chakra absorbida, suficiente para que él pueda tragar. De lo contrario, se enfrentará al peligro de una reacción violenta. Para resumir el poder que Kakuzu posee actualmente, seis potencias de nivel sombra se han unido a él. ¿No podrían los esfuerzos combinados de seis expertos de nivel sombra conquistar a un simple jade de bestia con cola? Shukaku, ¿en qué estás pensando? Shukaku parecía seguir pensando en la vida, pero Kakuzu ya se había levantado de un salto. Devuélveme tus cosas. Apuntando la palma de su mano izquierda a Shukaku, una energía oscura surgió locamente de su palma. La dama de bestia con cola acaba de volar de nuevo, pero esta vez el objetivo era Shukaku. Debido a que Shukaku estaba distraído en este momento, no esperaba la aparición de este jade de bestia con cola. No tuvo tiempo de activar su defensa ninjutsu, o incluso usar sus manos para bloquearlo. El jade de bestia con cola ya se había abierto paso frente a él y luego presionó con fuerza su rostro. Esta vez, Shukaku dejó escapar algo más que un grito agudo. Todo su cuerpo, junto con todo su cuerpo, estaba siendo empujado constantemente hacia atrás por el jade de bestia con cola. El enorme cuerpo presionó profundos barrancos en el suelo. Tan pronto como el jade de bestia con cola golpeó a Shukaku, hubo muchas más heridas en el cuerpo de Shukaku. Al ver esto, Kakuzu tuvo su propia evaluación en su mente. El estado actual de Shukaku debería ser sólo, a, por ciento de lo que era en su apogeo. Pero incluso si alcanza el estado máximo y el cuerno, es así. A juzgar por la fuerza actual de Kakuzu, probablemente sólo haya siete, ocho o nueve bestias con cola que puedan luchar contra él. Por supuesto, si Shukaku puede convertirse en un Hinchuriki perfecto, tal vez su efectividad en el combate pueda elevarse a otro nivel. El Hinchuriki perfecto puede usar el poder de ambos lados. Y hay dos personas luchando, por lo que el poder de combate mejorará significativamente. Pero nada de eso importa más. Ahora que Shukaku estaba acostado, Kakuzu no lo dejaría levantarse de nuevo. Quería obtener algo de Shukaku. Kakuzu saltó y estaba a punto de correr al lado de Shukaku. De repente... ¡Wow! Un fuerte viento sonó sobre Kakuzu. De repente aparecieron unas veinte marionetas, que empuñaron espadas y atacaron a Kakuzu. El ninja Suna presente estaba siendo retenido por Sakumo. No se atrevieron a venir y causarle problemas a Kakuzu. Después de esquivar los ataques de estas marionetas, los ojos de Kakuzu se entrecerraron levemente. No muy lejos de Shukaku, bajo la refracción del sol, había una cabeza calva brillante. Hay un dragón acostado sobre la cabeza calva. Este es un signo con una personalidad muy distintiva. Sin mencionar que en este mundo de ninja, incluso en el mundo de la vida anterior, Kakuzu nunca había visto a una persona tan arrogante. ¿Lo sabías? El hermano Aonan, quien es conocido como el líder, solo tiene un tatuaje de un dragón en sus hombros como máximo. De hecho, te pusiste el patrón del dragón en la cabeza directamente, eres tan anárquico y extremadamente arrogante. Y este es el símbolo más obvio del kazecaje Samana de segunda generación. Después de llegar al campo de batalla, Samana miró fijamente a Kakuzu. Ahora que tanta gente ha muerto en la aldea, él y Kakuzu ya están en una situación desesperada. Siendo ese el caso, no hay necesidad de decir más. Si hay alguien más parado frente a él, Samana iniciará directamente una pelea. Pero en el camino hacia aquí, Samana recibió la información. Su oka kuzu acabó con su ejército de títeres con una sola escalera de incendios. Después de obtener esta información, si Samana no estuviera conmocionado en su corazón, sería una mentira. Es solo que se siente culpable. Como kazecaje, todavía tiene que hacer lo que debe hacer. Vino aquí hoy solo para acabar con Hiaodu. Retiró la mirada de Kakuzu y miró a un lado, Shukaku, que todavía estaba tirado en el suelo y gimiendo. Oye, perro mapache asesino, el, segundo tono, la criatura original de Shukaku, al igual que la imagen de nueve colas es un zorro, parece que este tipo quiere capturarte para experimentos. Si no quieres terminar en un final tan miserable, deberías saber cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo se puede reparar Tilde? Shukaku en el suelo hizo una mueca de dolor. La mirada que dirigió al kazecaje de segunda generación fue extremadamente cruel. Shukaku nunca olvidaría que fue este kazecaje Samana de segunda generación quien abogó firmemente por usarse a sí mismo como arma estratégica de Sunagakure. Por eso se selló en el cuerpo de Fenzu. Cuando Sunagakure tenga necesidades estratégicas algún día, se usará a sí mismo como una herramienta. Si fuera posible, a Shukaku le gustaría matar a este Samana con una sola bocetada. Pero la situación era diferente ahora. La gente tenía que inclinar la cabeza bajo el alero y él tenía que considerar seriamente las palabras del recluso. Había visto la destreza de lucha de Kakuzu hace un momento. Si solo confiara en sí mismo y no usara algunos medios poco convencionales, realmente no podría ganar. Ja 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 ja. Shukaku respiró profundamente dos veces, giró su gordo cuerpo y se puso de pie de nuevo. Era cierto que no estaba contento con Samana, pero ahora tenían un enemigo común. A Shukaku no le importaba ser amigos temporales por un tiempo, y después de terminar con Kakuzu, podríamos hablar de otras cosas. Es tan desafortunado. No esperaba que un día tuviera que cooperar con un tipo como tú. Pero olvídalo, este tipo frente a mí, debo hacer que su vida sea peor que la muerte. ¿Entiendes? Samana. El tono autoritario de Shukaku no hizo que el segundo cacécaje se sintiera incómodo. Ahora que Shukaku había aceptado, centró toda su atención en Kakuzu. Hoy, está destinado a que Kakuzu muera o él muera. Mientras nuestras tropas del Reino del Viento están estacionadas en la línea del frente, están matando gente dentro de nosotros. Tú. Definitivamente morirás hoy. Ja ja, de verdad, tan confiado. Las piernas de Kakuzu estaban ligeramente dobladas y sus manos estaban colocadas en su cintura. Hoy quería ver de qué era capaz el segundo cacécaje. Vi la mano derecha de Samana moverse hacia abajo, y las veinte marionetas controladas por sus manos cayeron al suelo, y luego lo protegieron frente a él. La otra mano de Samana sacó un pergaminó psíquico. Muerde tus dedos para formar un sello de mano y coloca tus palmas sobre el pergaminó. Van van van, junto con ráfagas de humo, las marionetas aparecieron frente a Shamen una tras otra. Tan pronto como apareció cada marioneta, Samana la conectó hábilmente con el hilo de chakra en sus dedos. Esta forma de lucha es la operación básica del maestro de marionetas, y Kakuzu la ha visto antes. Sin embargo, al ver a Shamen manipular estas marionetas, los ojos de Kakuzu no pudieron evitar brillar levemente. Las marionetas de Samana parecen ser un poco diferentes a las de los demás. Mirando a su alrededor, hay tanta gente alrededor de Samana, en el cielo y en el suelo, todas son marionetas controladas por sus diez dedos. Las líneas de chakra en cada dedo controlan las acciones de al menos diez marionetas. Un cálculo aproximado de estas marionetas, hay cientos de ellas. Kakuzu, este es un ejercicio de cien máquinas que preparé especialmente para ti. Oh, sí, es un gran honor. Kakuzu sonrió, su mirada sin cambios. De hecho, la profesión de maestro de marionetas ha existido desde el período de los reinos combatientes. Es sólo que los maestros de marionetas durante el período de los reinos combatientes eran inmaduros. Algunas personas sólo encontraron un método preliminar para controlar marionetas, pero todos estaban jugando con sus propias técnicas de marionetas, por lo que las técnicas de marionetas en ese momento no estaban maduras. No fue hasta que se abrió la nueva era que Shaman resumió casi todas las técnicas de títeres del mundo y las recopiló en un método sistemático de entrenamiento de títeres. El tipo de combate del maestro de marionetas ha entrado gradualmente en la etapa de batallas ninja. Por lo tanto, muchas personas dentro de su nagakure afirman que Semana es el creador de los maestros de marionetas. Kakuzu nunca pensó que este tipo realmente inventaría el ninjutsu más alto del maestro de marionetas, el ejercicio Baiji. Tuve la suerte de experimentarlo yo mismo hoy. Pero no importa, las comisuras de los labios de Kakuzu se curvaron en una sonrisa. Cuanta más gente haya, más cómodo se sentirá luchando. Los dos sellos en la mano se completan instantáneamente. Udum cabeza dura. Puf puf. La violenta escalera de incendios fue como una bestia gigante que abrió la boca y apresuró a todos los cientos de marionetas hacia ella. Xiao quiere que todas estas cosas de marionetas se conviertan en una pila de carbón. Las llamas llegaron demasiado rápido y cubrieron demasiada área. Las pupilas del monje ya estaban llenas de llamas ardientes, y el fuego se elevaba hacia el cielo. Al ver esto, el monje bajó un poco la mirada. Finalmente entendió por qué las tropas de títeres que envió fueron destruidas por Kakuzu. Frente a este fuego abrumador, cuanto más títeres hay, más engorrosos se vuelven. Pero Samana no está listo para admitir la derrota así como así. Frente a las llamas abrumadoras, sus dedos temblaron levemente y gritó dos palabras en su boca. —¡Arena! ¡Levántate! ¡Wow! Las feroces llamas golpearon primero a la marioneta. Luego, como agua rápida, pasaron sobre los cuerpos de estas marionetas. Cuando las llamas desaparecieron por completo, los ojos de Kakuzu no pudieron evitar entrecerrarse levemente. Hay cientos de marionetas, la mayoría de las cuales están intactas. Sólo una pequeña cantidad de marionetas fueron quemadas por las llamas, pero no fue un gran problema. Kakuzu miró con atención y finalmente descubrió la diferencia entre estas marionetas. En algún momento, la grava dormida en el suelo subió lentamente, bloqueando el camino de estos títeres. La arena los ayudó a soportar todas las llamas. Cuando el poder de la escalera de incendios pasó, la arena cayó al suelo nuevamente. —¡Ja ja! ¡También puedes controlar la arena! ¡Realmente te subestimo! Kakuzu de repente sintió que había conocido un talento hoy. No sólo es el creador de los maestros de marionetas, sino que también sabe cómo manipular la arena y usarla como arma. Las dos cosas que creó también serán las dos características más famosas de Sunagakure en el futuro. Para Sunagakure, el Nigaime Kaze Kage es de algún modo comparable al papel de Senjuto Virama en Konoha. La escalera de incendios de Kakuzu no sobrevivió a los cientos de ejercicios. Entonces es el turno de Shamen de atacar. Se vio al monje balanceando sus manos, y sus diez dedos manipulaban constantemente cientos de marionetas, atacándolas en diagonal desde diferentes direcciones. Los maestros de marionetas tienen una gran ventaja cuando luchan, es decir, las marionetas que controlan no tienen vida y no tienen miedo a la muerte. Bajo el control del maestro de marionetas, cargar contra el enemigo desesperadamente, incluso si es uno contra uno, vale la pena. Por lo tanto, lo que Kakuzu enfrenta es un ataque de marionetas de 360 grados y completo sin puntos ciegos. Aunque estas marionetas están densamente empaquetadas y no temen a la vida ni a la muerte, las diversas herramientas ninja en sus manos son herramientas aún más poderosas para quitar vidas humanas. Pero sería imposible que estas marionetas lastimaran a Kakuzu. El cuerpo de Kakuzu reactivó el endurecimiento de la escalera de tierra. Con un puñetazo, siete u ocho marionetas fueron destrozadas. En cuanto a los ataques de las marionetas restantes en Kakuzu, no fueron dolorosos ni picaron. Aunque se enfrentaba a estos títeres, Kakuzu tenía una ventaja temporal. Pero no estaba dispuesto a ser descuidado y subestimar al enemigo. ¿No viste que cada vez que un títer era destrozado, el segundo cacécaje semana sacaba un nuevo títer del pergamino? Dios sabe cuántos títeres tiene el segundo cacécaje en sus manos. Este consumo interminable sería perjudicial para Kakuzu. Kakuzu no estaba listo para jugar más, así que hizo sellos con sus manos. Gran avance del escape del viento. Ups. Los vientos violentos se convirtieron en tormentas violentas, haciendo rodar arena y polvo por todo el cielo. La tormenta de arena era violenta y violenta, involucrando rápidamente a más de 10 títeres en el área circundante. Bajo la rotación constante de Fendun, todos estos títeres se convirtieron en pedazos. En cuanto a los títeres que no fueron golpeados por el escape del viento, todos rebotaron. La visión de Kakuzu comenzó a ampliarse. Los largos ojos verdes miraron a Samana. Golpea a la serpiente 7 pulgadas para capturar al ladrón. Captura al rey primero. Si matas a este tipo primero, tu misión estará completada a medias. Al ver que Hiaodu había roto los grilletes, estaba a punto de correr hacia él. Al ver esta situación, Samana no entró en pánico. Simplemente movió su dedo índice ligeramente hacia atrás, controló la marioneta para protegerlo y, al mismo tiempo, dejó escapar un fuerte grito. Perro mapache asesino, ¿qué estás esperando allí? Cuando sonó la voz de Samana, Shukaku, que había estado observando ansiosamente desde un costado, estaba listo. Es Ramana, no necesitas ordenarme, sé qué hacer. Los ojos en forma de ardo de Shukaku miraron a Kakuzu, y vio que sus manos formaban sellos, y las arenas movedizas bajo los pies de Kakuzu comenzaron a surgir locamente. Estas arenas movedizas se elevan de la nada desde el suelo en todas direcciones. Con Kakuzu como centro, cubren a Kakuzu. Au. Auge. Una gran cantidad de arenas movedizas golpeó a Kakuzu locamente. Desde la distancia, estas arenas movedizas se juntan rápidamente, como si estuvieran formando una pequeña pirámide. El gran sello funerario de la capa del desierto. El chakra en el cuerpo de Shukaku surgió salvajemente, controlando la grava. Bajo la acumulación de grava, se ha formado una pequeña pirámide. Pero eso no es suficiente. Si quieres que el sello de esta pirámide sea completamente fuerte, necesitas agregar runas de sellado. Junto con la oleada de chakra, comenzaron a aparecer runas de sellado negras en esta pequeña pirámide, al igual que las runas de Shukaku en todo su cuerpo. Estas runas de sellado aparecieron por primera vez en los cuatro lados de la pirámide. Entonces las runas de los cuatro lados continúan extendiéndose. Mientras las runas de los cuatro lados estén todas conectadas entre sí, se formará el sello. Jeje, eres un tipo tan irritante, me encantaría cortarte en pedazos. Ahora solo estoy usando la técnica de sellado para sellarte. Para ser honesto, es realmente demasiado barato para ti. Un sonido agudo salió de la boca de Shukaku. Usar técnicas de sellado de alto nivel para sellar a Kakuzu es digno del estatus de Kakuzu. Espere décadas antes de que el sello se afloje, o alguien rompa la pirámide sellada desde el exterior. Encontrarán una monia adentro. Y esa monia es indudablemente Kakuzu. En ese momento, el cuerpo de Kakuzu probablemente sería arrojado al desierto o llevado a un laboratorio para experimentos. Shukaku se sintió un poco mejor cuando pensó que Kakuzu enfrentaría un final tan miserable. Ya no luchó con cómo matar a Kakuzu para sentirse satisfecho, siempre y cuando sellara a Kakuzu. Shukaku continuó manteniendo el sello con sus manos. Al ver que las runas de sellado en todos los lados de la pirámide estaban a punto de completarse, las runas de sellado negras en los cuatro lados estaban completamente conectadas con líneas que estaban separadas por menos de 10 centímetros. Sin embargo, a esta distancia de 10 centímetros, estas runas de sellado negras dejaron de moverse como si se hubieran quedado sin tinta. Perro mapache asesino, ¿qué quieres decir? Sellalo rápido. Dijo el segundo kaze Kagesemana insatisfecho. También esperaba que Shukaku sellara a Kakuzu rápidamente, para que pudiera tener la energía restante para lidiar con Shukaku. Sin embargo, en este momento, Shukaku tenía una mirada de vacilación y sorpresa en su rostro. Shukaku miró con cierta incredulidad la pirámide que estaba a punto de ser coronada. Manipuló desesperadamente el chakra de su cuerpo, pero las runas de sellado negras en la pirámide no pudieron formarse. ¿Qué, qué está pasando? ¿Cómo pudo mi técnica de sellado salir mal en este momento? El corazón de Shukaku estaba lleno de incredulidad. Shukaku estaba orgulloso de su escape de viento y sus habilidades de sellado. Precisamente porque hay una poderosa técnica de sellado cerca. Por eso se atrevió a provocar a las nueve colas de la bestia con cola de vez en cuando. Además, todavía estamos en el desierto en este momento. Con la ventaja de jugar en casa, no había forma de que no pudiera completar la técnica de sellado. Ya, Samana, tú, chico, no me apresures, Shukaku maldijo y luego fijó su mirada en el sello de la pirámide. Vagamente sintió que había una fuerza extraña que entraba constantemente en la pirámide que estaba a punto de ser sellada. Era esa fuerza la que bloqueaba el sello final de la pirámide. ¿En cuanto a qué es ese poder? Shukaku de repente sintió como si hubiera sentido este tipo de poder en el sabio de los seis caminos. Auge. La pirámide es como una caldera hirviendo. El agua caliente que hierve en el interior empujó directamente la tapa de la olla. La aparición de un puño de hierro rompió la jaula sellada por la pirámide. Inmediatamente después, el aliento violento se centró en la pirámide y voló en todas direcciones con la fuerza del fuerte viento. Auge. El sello de la pirámide que estaba a sólo un paso de formarse se rompió por completo. La arena amarilla fragmentada se esparce constantemente por el suelo circundante. Kakuzu se paró en el suelo nuevamente, pero en este momento el cuerpo de Kakuzu había cambiado mucho. En primer lugar, Kakuzu desbloqueó la forma final de Arres en Mengyu. Cinco máscaras de diferentes colores están separadas en las líneas del suelo. Además, el rostro de Kakuzu también ha cambiado mucho. Hay runas negras alrededor de los ojos. En la frente, hay dos curvas sinuosas, que parecen el tercer ojo de una persona. Aparece la magia del bosque de huesos húmedos que representa el poder. En las alas de Yuyu detrás de Kakuzu. La luz destellante de Landum surgió de la máscara y golpeó los pies de Shukaku directamente. Enfrentando la corriente furiosa y el rocío feroz. Aunque Shukaku no sería asesinado directamente, el dolor en su piel aún lo hizo gritar. Y el otro lado. El elemento fuego y el elemento viento de Kakuzu estaban dirigidos directamente a Shamon. Hubo un cabeza dura. Escape del viento o presión. La escalera de incendios gigante que contenía cuatro mil personas se quemó. Esta situación no pudo evitar convertir a Alexander en el Samana. Sus diez dedos se retiraron. Casi cien marionetas se pararon frente a él nuevamente. Al mismo tiempo, la grava en el suelo volvió a flotar en el aire. Quiero usar el mismo método que la última vez para seguir resistiendo el fuego furioso. Pero, ¿puede el mismo método producir el mismo efecto dos veces para Kakuzu? La respuesta es obviamente no. El fuego feroz quemó a la marioneta. El calor en su rostro hizo que Samana sudara profusamente. Clic. Había una grieta en la marioneta que bloqueaba las llamas en el frente. No es bueno. Samana quería hacer un remedio rápido, pero la batalla no iba como él deseaba. Vaya. La marioneta frente a él estaba completamente rota. El puño de hierro de Kakuzu se revela claramente. Sus ojos oscuros miraron tranquilamente al Samana opuesto. Kakuzu usó la fuerza restante en sus puños para seguir avanzando. Mientras este golpe se lleve a cabo, incluso si el Samana no muere, casi quedará incapacitado. No intentes tener éxito. En el momento crítico de vida o muerte, Samana apretó los dientes. ¡Levántate! Acompañado por su fuerte grito. La arena amarilla debajo de sus pies se levantó rápidamente, formando un escudo de grava frente a él. ¡Auge! El puño de Kakuzu todavía penetró el escudo de grava. Pero el escudo no se rompió. Finalmente logró bloquear la tendencia ofensiva de Kakuzu. Aún vale la pena. Los débiles comentarios de Kakuzu se extendieron desde detrás del escudo de arena. La influencia del kazecaje de segunda generación en el futuro de Sunagakure también es bastante profunda. Sus habilidades con la arena y las marionetas se transmitirán a las generaciones futuras. En ese momento, Samana miró el puño de hierro que estaba muy cerca de él. Finalmente pudo respirar rápidamente. Aunque bloqueó el ataque de Kakuzu, tuvo que iniciar un contraataque de inmediato. Justo cuando Samana estaba a punto de hacer un movimiento. Después del escudo de arena, la débil voz de Kakuzu volvió a sonar. Pero eso es todo por ti. El puño atacante de Kakuzu se extendió instantáneamente y una luz roja brilló en la palma de su mano. En ese momento, los nervios de Samana que acababan de relajarse de repente se tensaron nuevamente. Sus pupilas se dilataron infinitamente y sintió la crisis de la muerte. La arena bajo los pies de Samon se levantó rápidamente, tratando de bloquear el ataque final de Kakuzu. Sin embargo, todo fue en vano. Escape de la muerte lucha de autodestrucción malvada. Explosión. La cantidad adecuada de energía en la mano puede ser abrumadora y abrumadora. Incluso con la armadura de arena como protección, a una distancia tan cercana, todo es tan frágil como un papel de seda. La energía violenta y violenta pasó como un huracán. El área por encima de la cintura del monje desapareció directamente. Con la desaparición de Samana, el escudo de arena que construyó también volvió a convertirse en polvo. La marioneta a su lado cayó impotente. Sin embargo, el cuerpo de Samana no cayó de inmediato. Sino después de permanecer allí durante 7 u 8 segundos. No fue hasta que sopló una brisa que su cuerpo se derrumbó, levantando una nube de polvo. Una generación de cacecaje murió así. En última instancia, parece un poco apresurado. Normalmente, Samana no iría a ver al inmortal de los 6 caminos tan pronto. Pero ahora la situación es especial, su Nagakure está en un estado de guerra por dos lados. La defensa doméstica está vacía y no hay muchas tropas. Samana al menos no puede prescindir de cientos o incluso miles de tropas para rodear a Hiaodu. Ni siquiera trajo a su clase de escolta. Porque sabía que con la fuerza de Kakuzu, llevar solo una docena de personas con él solo aumentaría las bajas. Además, Samana también calculó mal la fuerza de Kakuzu. Un titiritero que puede dominar cientos de máquinas es sin duda el mejor del mundo. Pero la debilidad del titiritero también es fatal. Sin descubrir las habilidades de Kakuzu, deja que Kakuzu se acerque. Por lo tanto, la muerte de Samana no fue injusta. Después de terminar de lidiar con Samana, Kakuzu se volvió para mirar a Shukaku. En ese momento, Shukaku estaba maldiciendo y eliminando los rayos que quedaban en su cuerpo. De repente, Shukaku levantó la vista y se encontró con Kakuzu. En ese momento, los nervios de Shukaku saltaron de repente y tuvo un mal presentimiento. Efectivamente, al momento siguiente, Kakuzu se dirigía hacia él a una velocidad extremadamente rápida. Tú, chico, Shukaku quería detenerlo, pero Kakuzu ya había llegado frente a él. Usando el brazo de Shukaku como punto de apoyo, continuó subiendo hacia arriba. Ve el momento adecuado y salta. Kakuzu apareció directamente frente a las pupilas en forma de bardo de Shukaku. Luego levantó su puño de hierro y golpeó con fuerza. Este golpe no es solo el ninjutsu de Kakuzu, también está mezclado con la magia celestial de Shigulin. La magia de Shigulin representa el cuerpo humano. El efecto más intuitivo de golpear es... ¡Uk! Un agudo grito de dolor explotó de la boca de Shukaku. El cuerpo de Shukaku se volvió inestable nuevamente y se inclinó hacia atrás. En ese momento, Shukaku se dio cuenta de un problema grave. Aunque Kakuzu frente a él no puede controlarlo como Madarabasi, todavía no hay problema en lidiar con él. Otro ninja parecido a un monstruo nacerá en el mundo ninja. Shukaku se sintió extremadamente deprimido. Una vez soñó con romper el sello y venir al mundo exterior. Ahora que he salido, termino encontrándome con Kakuzu nuevamente, lo cual es realmente triste. Shukaku dijo que no quería que lo golpearan nuevamente. El puño de hierro de Kakuzu cayó sobre él, lo cual fue más doloroso que matarlo. Comparte las bendiciones y despierta. Al ver que Shukaku estaba a punto de despertar al Fenfu dormido sobre su cabeza y regresar al espacio sellado, los ojos de Kakuzu se entrecerraron levemente. Rápidamente dio un paso hacia adelante, convirtió su palma en una espada y golpeó a Shukaku en la cola. El dolor en su cola hizo que Shukaku gritara más fuerte y se esforzara más por despertar a Fenfu. Pero a Kakuzu no le importó tanto y siguió cortando con un cuchillo tras otro. Cuando Fenfu en la cabeza de Shukaku abrió los ojos vagamente. El cuerpo de Shukaku era como agua saliendo del cuerpo de Fenfu rápidamente. El momento antes de que Shukaku desapareciera. Clic. La cola de Shukaku cayó pesadamente al suelo. Sin pensar mucho, Kakuzu sacó el pergamino de sellado. Después de algunos sellos, la cola caída de Shukaku fue sellada en el pergamino. Después de hacer todo esto, Kakuzu miró hacia un lado con ojos ardientes. Zenfu se había despertado y miró el desordenado campo de batalla. Miró nuevamente el cadáver sin cabeza de Fenin. Había un destello de lástima en sus ojos. Después de eso, Zenfu se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, juntó las manos y cerró los ojos, como si estuviera rezando por las almas de los muertos. Kakuzu se interesó un poco cuando vio esto. ¿Tú, no me tienes miedo? La situación en el campo de batalla era tan intensa en ese momento. Un momento de distracción puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. El olor a sangre todavía persiste en el aire hasta el día de hoy. Este tipo realmente tiene tiempo para recitar sutras aquí. ¿Podría ser que quiera presumir frente a Kakuzu? Kakuzu quiere saber, ¿este tipo Zenfu realmente no le teme a la muerte? Y la respuesta para compartir las bendiciones con Kakuzu también es muy simple. Todos tienen su propia misión cuando vienen a este mundo. Solo estoy haciendo lo que debo hacer. Después de decir las bendiciones, dejó de responder, cerró los ojos y recitó el Sutra del Corazón en silencio con paz mental. Cuando Kakuzu escuchó esto, sonrió con calma. Todos tienen su propia filosofía. Recuerdo que la evaluación de Shukaku de Zenfu en la obra original fue que se sentía como el sabio de los seis caminos en él. Tal vez Zenfu sea realmente una persona muy compasiva. Las palabras de Kakuzu fueron solo una pregunta casual y no estaba dispuesto a hacerle nada a Zenfu. La razón por la que hice esto no fue porque me conmovieran las palabras de bendición. En cambio, Kakuzu presta más atención a la bestia con cola dentro de él. Una vez que muere un Hinchcriki, la bestia con cola también desaparecerá. Entonces, el chakra de la bestia con cola se condensará lentamente en el mundo y finalmente resucitará. La ubicación donde resucita la bestia con cola no es de ninguna manera aleatoria. Su chakra flotará lenta e invisiblemente hacia cosas que están estrechamente relacionadas con ellas. La cola de Shukaku que Kakuzu salvó hace un momento es muy probablemente la nueva ubicación donde Shukaku resucitará. Sella una verdadera bestia con cola en tu compañero. Para ser honesto, Kakuzu no estaba muy seguro de esto. No tienen conciencia subjetiva de sus cinco compañeros. Es solo que bajo el control de la conciencia de Kakuzu, puede llevar a cabo reacciones instintivas básicas. Desde este punto de vista, todavía hay una brecha en comparación con el verdadero Hinchuriki. Por lo tanto, para la bestia con cola, su compañero es un contenedor inestable. Si la bestia con cola alguna vez encuentra una oportunidad, destrozará a sus amigos y escapará. Por lo tanto, la opción actual de Kakuzu es sellar el cuerpo de la bestia con cola, que es más seguro. En cuanto a si su compañero tiene alguna posibilidad de convertirse en un verdadero Hinchuriki, he pensado en este problema toda mi vida. La respuesta es probablemente. Pero hay una premisa antes de eso. Es decir, el cuerpo de su compañero está lleno de células de Ashirama. Las células de Ashirama suprimen naturalmente a la bestia con cola, y junto con los grilletes del sello, la bestia con cola probablemente no podrá escapar. Si quieres hacer tal cosa, hay un requisito previo, y es que las células de Ashirama sean muy fuertes. Kakuzu no tiene muchos escapes de madera que pueda controlar en este momento. No es tan bueno como Yamato, por lo que es más seguro desarrollarse de manera constante. Kakuzu aplaudió y se acomodó la ropa. En ese momento, Ataque Sakumo también se apresuró. En ese momento, Ataque Sakumo respiraba con mucha dificultad y la expresión de su rostro era un poco avergonzada. ¿Qué? ¿Estás tan cansado después de lidiar con solo unos pocos ninjas sellados? Dijo Kakuzu en broma. Algunas personas de la clase de sellado de Sunagakure, es cierto que no se puede obligar a Ataque Sakumo a hacer esto. La razón principal es que Ataque Sakumo solo tiene 20 años y ha experimentado varias batallas de alta intensidad. Ahora está agotado física y mentalmente y es posible que ya no pueda pelear. Kakuzu senpai, vámonos. Kakuzu asintió sin objetar. Ahora que se ha hecho lo que hay que hacer, no tiene sentido quedarse aquí. Los dos dieron un paso adelante y desaparecieron aquí en un instante. La muerte del segundo kaze Kage Semana definitivamente causará un alboroto en el mundo ninja. El grupo de personas que tiene el mayor impacto son probablemente los ninjas de Sunagakure Villaje. Aneida Zaemon, que todavía estaba estacionado en Uitetretoun y se enfrentó a Konohagakure, recibió la noticia y evacuó de inmediato con sus tropas sin decirle una palabra. Para Sunagakure, no hay necesidad de continuar esta batalla. La muerte de Semana causó caos dentro de la aldea. También hubo problemas con el suministro de tropas de primera línea, por lo que Aneida Zaemon ya no pudo luchar más. Llevar a la gente de regreso a la aldea para estabilizar la situación es la mejor opción. Aunque la gente de Sunagakure se retiró. Pero cuando Kakuzu trajo a Atakesakumo de regreso a Uitetretoun, se descubrió que Baizutoun todavía no estaba en paz. También hay dos fuerzas luchando por la vida o la muerte aquí. No olvides que la relación entre Konoha e Iwagakure tampoco es buena. Dentro del campamento de Konoha. La atmósfera era deprimente. En la puerta. Seis escuadrones de ninjas de guardia estaban aquí, bloqueando el camino de Kakuzu y Atakesakumo. Al ver la mirada extremadamente vigilante del otro grupo, Atakesakumo se sintió impotente y se acercó a él. Lo ves claramente, no soy un enemigo. ¿No tengo permitido entrar? Al escuchar esto, el capitán del escuadrón de guardia miró a Kakuzu con cautela. Luego volvió su atención a Atakesakumo. Atakesakumo, no eres parte de nuestro escalón de batalla. Ya que has completado tu misión, regresa a la aldea rápidamente. Este no es el lugar en el que deberías estar. Kakuzu se quedó allí con los brazos cruzados, mirando en silencio a Atakesakumo y a los otros ninjas de Konoha. Estos ninjas de Konoha desconfían de sus cuernos, lo cual es normal. Después de todo, estamos en tiempos de guerra y todos luchan a vida o muerte en el frente todos los días, por temor a que el enemigo se aproveche de ellos si no tienen cuidado. Kakuzu no era de Konoha, por lo que el hecho de que los ninjas de Konoha pudieran dejarlo caminar hasta la puerta se consideraba la mayor confianza. Sin embargo, Atakesakumo, que era famoso durante este periodo, también fue bloqueado, lo que demostró que la situación en el campamento de Konoha podría ser un poco sutil. Atakesakumo todavía quería discutir con la gente del equipo defensivo. De repente, un ninja de Konoha salió del interior del campamento. El ninja que apareció debería tener un alto estatus en el campamento. Simplemente miró a Atakesakumo y Kakuzu, y luego le dijo con calma al capitán de la guardia. Déjalos entrar, esto es lo que significa la orden. Sí, lo entiendo. El capitán del escuadrón de guarnición hizo un gesto con la mano y varios miembros del escuadrón cedieron conscientemente el paso al campamento. El ninja que salió a informar la noticia miró a Kakuzu con una mirada significativa en sus ojos. El comandante, quiere verte. Or no habló. Solo después de que todos en Konoha se abrieran paso, se puso de pie y caminó hacia el campamento paso a paso. Llega al campamento central de Konoha. Aquí se puede sentir que la atmósfera de Konoha es aún más deprimente. Los rostros de los ninjas que iban y venían estaban llenos de pérdida y apatía. Parece que debe haber sufrido una derrota. Si solo hubiera sufrido una derrota, no estaría tan deprimido. Lo principal es que no tienen ninguna esperanza de ganar esta guerra. Kakuzu asimiló todo esto y siguió a los ninjas que estaban al frente hasta la tienda principal del campamento. Cuando abrió la cortina, vio a una persona acostada en la cama. Hay tres ninjas médicos a su lado, entregándole chakra constantemente. Se puede ver por los rostros de estos tres ninjas médicos que la situación no es optimista. Al ver esto, Ataque Sakumo sintió un poco de ahogo en la garganta y caminó lentamente hacia la cama del hospital. Señor Taowa, así es, la persona que yace en la cama no es otra que Senju Momoka, la nueva líder del clan Senju después de Senju Asirama y Senju Tobirama. La Senju Taowa de hoy ha perdido su antigua gloria y esplendor. Ya había muchas manchas de cabello blanco en sus sienes. Al ver esto, Kakuzu de repente sintió que el tiempo pasaba. Cuando llegó a este mundo, sólo eran seis años de Konoha. Sin embargo, ahora es el año 32 de Konoha, y el tiempo ha avanzado 26 años, la línea del frente de Konoha sufrió una derrota y el comandante en jefes en Jumomoka estaba en peligro. Esto hizo que los ninjas de Konoha en la línea del frente se sintieran deprimidos. Han bloqueado las noticias del mundo exterior y se aferran al campamento. No dejen que nadie entre y salga de voluntad. Si no hubiera sido por la orden personal de Senju Momoka, Kakuzu y Sakumo no habrían podido entrar. ¿En cuanto a por qué Senju Taowa dio tal orden? Eso es porque Senju Momoka quiere volver a ver a las personas que conoce antes de dejar este mundo. Mito Uzumaki, Hiruzen Sarutobi, Koar Koarum, Senju Tsunade, todas estas personas familiares estaban librando sangrientas batallas en otros campos de batalla. Ya no se las puede ver, el genio Sakumo ahora puede ver a la estrella en ascenso de Konoha. Además de Kakuzu, Senju Momoka estaba muy satisfecha. Señor Taowa, la voz de ataque Sakumo estaba ahogada por los sollozos. Nunca olvidaría la educación que recibió en la escuela ninja. Los ninjas deben completar su misión como su máxima prioridad. Los ninjas deben aprender a ocultar sus sentimientos. Nunca dejarse llevar por sus propios sentimientos. Y no ha olvidado todos estos dogmas. Es solo que cuando te enfrentas a alguien que conoces bien y estás a punto de separarte. Ataque Sakumo no sabía por qué, pero un toque de intolerancia eventualmente surgiría en su corazón. Incluso si piensa que hay una posibilidad, siente que el éxito o el fracaso de una o dos tareas nunca se compararán con las vidas de sus compañeros. Había un feroz conflicto entre la educación dogmática y la elección interna en este momento. Ataque Sakumo no sabía qué elección haría cuando este tipo de cosas realmente le sucedieran. Sakumo. Al mirar a este genio de la nueva generación de Konoha, Senjumamo mostró una sonrisa en sus labios. Sus últimas palabras a Ataque Sakumo también fueron muy simples. Vive bien y serás un buen ninja. Estas palabras fueron consideradas como las últimas instrucciones para Ataque Sakumo. Ataque Sakumo solo pudo asentir y se hizo a un lado. Senjumou oka puso sus ojos en Kakuzu. Kakuzu también caminó hacia la cama de Senjumou moka. Dado que sus células Asirama se volvieron más fuertes, Kakuzu sintió que su percepción había aumentado significativamente. En particular, la sensación de la fuerza y la debilidad de la vida es la más intuitiva. No es necesario sentir el pulso deliberadamente, puedes sentir que la fuerza vital de Kianjumomo está perdiendo. Senjumomo resultó gravemente herida en la batalla en la línea del frente. No importa cuán excelente sea el ninjutsu médico, será difícil salvar la vida de la otra persona. Esto le recuerda a Kakuzu Alexi Ugatenin, Senjua Shidama, no importa cuán poderoso sea un ninja, no puede escapar del juicio de la desgracia en este mundo desgarrado por la guerra. Taua, gracias por lo que pasó antes, Sunagakure, Iwagakure y casi 10.000 ninjas de ambos bandos luchaban a muerte en la ciudad de Baisu. Si hubieran estado dispuestos, la ciudad de Baisu, un lugar del tamaño de la palma de la mano, probablemente habría sido arrasada. La razón por la que se conservó el laboratorio de Kakuzu fue porque Senjumomo Oka escuchó que este era el lugar de Kakuzu. Resueltamente envió algo de mano de obra para proteger la seguridad del laboratorio. Senjumomo naturalmente también sabía lo que dijo Kakuzu. Pero esto no es gran cosa para ella, es pan comido. Miró a Kakuzu con una mirada de nostalgia. Kakuzu, después de tantos años, tu apariencia no ha cambiado en absoluto, eres la misma, sigues siendo tan hermosa y sensual como cuando te vi por primera vez. Al escuchar las dulces palabras de Kakuzu, Senjumomo no pudo evitar sonreír. Ella entendió que estas eran solo las palabras de Kakuzu para consolarla, una persona moribunda. Pero Senjumomo todavía estaba feliz por esto. Habiendo sobrevivido todo el camino desde el período de los reinos combatientes, realmente envidiaba a Kakuzu en este momento. Ha sido lo mismo desde el día que salió, y básicamente no ha cambiado hasta ahora. A esta edad, las funciones del cuerpo aún son fuertes. Senjumomo Oka tenía algunas conjeturas sobre las habilidades de Kakuzu. Pero no dijo nada al respecto. Solo miró a Kakuzu y reflexionó durante un largo tiempo. Nosotros, todos somos viejos. Kakuzu asintió después de escuchar esto y se agachó junto a la ventana de Senjumomo Oka. El tiempo vuela, han pasado tantos años en un instante. De hecho, Kakuzu ya no es joven, tiene más de 50 años este año. Recuerdo que durante el período de los reinos combatientes, la esperanza de vida promedio de una persona era de 30 años. Aunque el establecimiento de la aldea ninja ha extendido enormemente la vida de las personas. Pero a alguien que tiene más de 50 años ya se le puede llamar anciano en este mundo. En el proceso de correr desde los 20 a los 50 años. La mayor parte de lo que hace Kakuzu es explorar constantemente el camino del ninja y mejorar su fuerza. Y Senjumomo hizo lo mismo. Al recibir el apellido Senju, siempre ha estado haciendo la contribución final a la aldea y a la familia. Está bien, no hables más de esto, déjame el resto a mí. Kakuzu, no, esto no es asunto tuyo, Senjumomo estaba acostada en la cama del hospital, todos negaron con la cabeza. Entendía lo que Kakuzu iba a hacer, pero realmente no quería que Kakuzu corriera ese riesgo. Kakuzu se puso de pie y le sonrió a Senjumomo Oka, pidiéndole que se quedara tranquilo. Kakuzu luego miró a lo lejos. Su propio territorio fue destruido. En el análisis final, fue el resultado del combate cuerpo a cuerpo entre las tres partes. Aunque Konoha también estuvo involucrada en el combate cuerpo a cuerpo, Senjumomo dio un paso adelante al final y lo ayudó a salvar el laboratorio. En el análisis final, otros te ayudan mucho más de lo que te dañan. La vida de Senjumomo Oka está llegando a su fin y no hay nada que Kakuzu pueda hacer por ella. Quizás el método más antiguo del período de los reinos combatientes fue vengar a los muertos. Probablemente fue lo último que Kakuzu pudo hacer por Senjumomo Oka. Kakuzu le pidió a Senjumomo que descansara bien, y luego encontró al comandante adjunto aquí y le preguntó sobre la situación básica del campo de batalla. Cuando se trata de cuestiones de guerra, esto hace que los altos mandos de Konoha estén muy ansiosos. Esta guerra es Konoha 1v4. En el campo de batalla del lado de Kumogakure, los comandantes generales eran Shimura Danzo, Uchiha Kagami y Akimichi Kaifen. Kumogakure es ahora el Raikage de tercera generación. Es difícil decir si el Raikage de tercera generación es imprudente o no. Pero durante sus más de 10 años en el cargo, Kumogakure desarrolló agresivamente su poder militar. Expansión masiva del personal ninja. Y los esfuerzos del tercer Raikage no fueron en vano. En la segunda guerra ninja, Kumogakure finalmente estalló con una fuerza militar asombrosa. Fueron Konoha y Kirigakure quienes comenzaron la guerra con Kumogakure. Pero Kumogakure lo manejó fácilmente y con facilidad, y todavía estaba en ventaja en una situación de uno contra dos. Basándose en esta situación, el tercer Raikage envió una invitación a Iwagakure. Deje que Iwagakure envíe tropas para unirse a su batalla y lidiar con Kirigakure con ellos. De esta manera, Kumogakure puede poner toda su atención en Konoha. Para entonces, la presión sobre Konoha será aún mayor. Afortunadamente, Iwagakure, un antiguo aliado, no respondió a Kumogakure debido a la situación y los intereses. Para Konoha, esto puede considerarse una bendición entre las desgracias. Para lidiar con Kumogakure, Konoha ha invertido mucho poder militar. En el país de la lluvia, Hiruzen Sarutobi ha enviado a sus tres discípulos, con la esperanza de que puedan contener a Sanso Anzo. Finalmente, está Sunagakure e Iwagakure. Senjuno Kaataki Sakumo y otros fueron enviados, y pudieron estabilizar apenas la línea de defensa occidental sin ser derrotados. Ahora la gente de Sunagakure finalmente se ha retirado, lo cual es algo bueno para Konoha. Pero no esperaba que el comandante del campamento del frente occidental, Senjuno Moka, resultara gravemente herido. La persona que la lastimó fue el comandante en jefe de Iwagakure Kari. Después de medio mes, en la parte superior de la línea de defensa occidental de Konoha, miles de ninjas comenzaron a luchar aquí. Un hombre con un corte de pelo de piña estaba dando instrucciones desde el frente. Miró a los ninjas de Konoha que lo rodeaban y dijo en voz alta. Todos sigan la combinación que hice antes, tierra, fuego, trueno y las tres técnicas de escape de ninja para formar la fuerza del cuerno. El ninja de escape de tierra es responsable de la defensa de los tres, el ninja de escape de fuego es responsable del ataque a gran escala y el ninja de escape de trueno es responsable de matar con precisión. Es difícil decir si los ucaje de las generaciones pasadas podrían tener una escalera de incendios que pudieran usar. Pero son personas que saben un poco sobre varias técnicas de escape. Quizás debido a la influencia del ucaje, los ninjas de Konoha también siguieron el mismo ejemplo. No hay una técnica de escape demasiado competente. Solo se puede decir que entienden cada una de ellas más o menos. Conocer una variedad de técnicas de escape se ha convertido en la mayor ventaja de los ninjas de Konoha. Mientras se dirijan adecuadamente, pueden producir buenos resultados cuando trabajan juntos. Y este ninja de Konoha que está al mando es el nuevo entrenador de la línea de defensa occidental, Nara Lumin, que tiene casi 50 años. Escuchando el sonido constante de espadas chocando y gritos de matanza que salen de mis oídos. Para ser honesto, Nara Lumin se sintió bastante cansado. A una edad tan avanzada, incluso renunció a su puesto como jefe del clan Nara. No esperaba tener que volver a pisar el campo de batalla y presenciar esta escena sangrienta. El destello de la espada y el rocío de sangre hicieron que Nara Lumin lamentara la crueldad del tiempo. Tengo que decir que es realmente viejo y ya no tiene la decisión de su juventud. Esta escena en realidad lo hizo sentir un poco incómodo. Pero de ninguna manera. El hijo mayor de su clan murió joven, dejándolo con un solo nieto, Nara Shikaku. Nara Shikaku acaba de graduarse de la escuela ninja. A los 15 o 16 años, es imposible para él ser el comandante en jefe en el campo de batalla. No hay otra manera, el viejo Nara Lumin solo puede seguir luchando. Con el ataque de los ninjas de Konoha, muchos ninjas de roca en el frente también comenzaron a contraatacar en consecuencia. Unieron fuerzas y usaron el escape de tierra de gran escala. Tan pronto como el escape de tierra salió de la depresión en el suelo, la grava se derrumbó. Inmediatamente, muchos ninjas de Konoha cayeron en el enorme pozo de escape de tierra, y luego fueron aplastados hasta la muerte por la grava que caía. Estas nuevas vidas son fugaces. Pero Nara Lumin no tenía tiempo para estar triste, porque como comandante en jefe, cada segundo de vacilación causaría innumerables bajas. Tenía que hacerse responsable de los otros shinobi de Konoha que aún estaban vivos. Si tu formación se interrumpe, puedes formar temporalmente un triángulo con los dos compañeros a tu alrededor. No hay necesidad de atacar a ciegas. Recuerda. Solo necesitas defenderte con firmeza y evitar que tu vida se pierda en vano. Esta es la victoria. Nara Lumin puso una mano sobre la cabeza del ninja sensible del clan de la montaña que estaba a su lado. Los ninjas sensibles activaron frenéticamente su chakra, transmitiendo las instrucciones de Nara Lumin a las mentes de miles de ninjas de Konoha lo más rápido posible. El ninja de Konoha que estaba al frente recibió instrucciones. La formación interrumpida se reagrupó rápidamente. La combinación de múltiples ninjas de Konoha hizo que su defensa fuera mucho más fuerte. Esto dificulta que los ninjas de Iwa usen el escape terrestre. Y fue acompañado por el fracaso de los ataques uno tras otro. No es solo una cuestión de chakra lo que consume a los ninjas de Iwa, sino también su paciencia y moral. Por lo tanto, desde un punto de vista sutil, los ninjas de Iwa ya están en desventaja. El comandante del lado de los ninjas de Iwa naturalmente tuvo que encontrar una manera de revertir esta situación. En cuanto a su método, es muy simple. AUGE Se produjo una violenta explosión de escape de tierra en una determinada zona del campo de batalla. Una gran cantidad de ninjas de Konoha quedaron impresionados por las consecuencias de la explosión. Una figura seguía acercándose a la dirección de Nara Lumina a la velocidad del rayo. Al ver esta situación, los ninjas de Konoha circundantes naturalmente querían proteger a su líder. Es solo que subestimaron mucho la fuerza de sus oponentes. No solo el oponente puede moverse libremente por el campo de batalla a la velocidad del rayo, sino que estos ninjas de Konoha se atreven a acercarse a él. Tan pronto como se acercó al cuerpo de su oponente, fue arrastrado por una explosión inexplicable. Por donde pasaba Kari, era bombardeado indiscriminadamente, matando y hiriendo a muchos ninjas de Konoha. Miembros rotos y brazos rotos acompañados de trágicos lamentos llenaron el campo de batalla. Ja ja ja, los ninjas de Konoha son simplemente mediocres. Kari se echó a reír salvajemente. Caminó todo el camino, y ningún ninja de Konoha era enemigo de Ichi. Esta sensación incomparable de cortar la hierba hizo que sus nervios se excitaran levemente. Justo cuando se sentía muy bien por matar. Swash Una sombra en el suelo conectó con sus pies. En ese momento, Hunter, que estaba estirando su mano para prepararse para la siguiente ronda de explosión, de repente se volvió incapaz de moverse. Técnica de imitación de sombra, éxito. Nara Lumin juntó sus manos y contuvo al oponente con su sombra. Los dos guardias personales de ninjas de Konoha a su lado también llegaron a tiempo, uno a la izquierda y otro a la derecha protegiendo a Nara Lumin. Tú, muchacho. ¿Cómo pude dejarte hacer esto? Ja ja, la nueva entrenadora de Konoha, Nara Shimonei, es muy impresionante. Me pregunto si tu entrenadora anterior todavía está viva. A pesar de que Kari estaba sujetado, la expresión de su rostro permaneció inalterada. Incluso había un toque de ridículo en su expresión, y no puso al ninja de Konoha ni a Nara Lumin en sus ojos en absoluto. Las cejas de Nara Lumin se fruncieron y ejerció una ligera fuerza en sus manos. La salida continua de chakra hizo que la técnica de atadura de sombras fuera aún más estricta. ¿Deberías pensar en tus propios problemas ahora? Tal vez ustedes, ninjas de Iwa, sean los próximos desafortunados. La técnica de imitación de sombra de Nara Lumin cambió. Las sombras en el suelo rápidamente treparon sobre el cuerpo de un ting, como si estuvieran extendiendo innumerables manos. Sin embargo, Nara Lumin sabía que sería difícil matar a Kari con sólo su sombra. Desde entonces, los dos guardias de Konoha que lo rodeaban lo entendieron. Una persona sostenía una katana y la otra sostenía un kunai, y rápidamente corrieron hacia Kari, preparándose para matarlo de un solo golpe. Frente al impas, Kari no mostró el más mínimo pánico en su rostro. Su rostro aún mostraba la mirada tranquila y confiada de la victoria. Ninjas de Konoha, ¿me subestiman demasiado? Una sonrisa malvada apareció en la esquina de la boca de Shaw, y la palma que levantó frente a él de repente se iluminó con un brillo brillante. Escape de explosión Explosión central Auge Con la palma de Kari como centro, una feroz explosión explotó en el lugar. Las aterradoras olas de la explosión, como poderosas aguas del mar, barrieron directamente hacia Nara Lumin que estaba frente a él y los dos ninjas de Konoha que corrían junto a ellos. ¿Qué? Los ojos de Nara Lumin mostraron un rastro de horror. No esperaba que el cazador frente a él fuera como un gloco y realmente explotara su cuerpo. A tan corta distancia, Nara Lumin no tuvo tiempo de defenderse. Auge El cuerpo de Nara Lumin fue expulsado directamente y la técnica de imitación de sombras en el suelo terminó. El cuerpo de Nara Lumin cayó al suelo en un estado algo avergonzado. Apretó los dientes y se puso de pie rápidamente. Aunque todos los órganos internos de su cuerpo se sacudieron por el impacto, afortunadamente, sobrevivió. Debo seguir dirigiendo la pelea Nara Lumin se limpió la sangre que se desbordaba de la comisura de la boca y miró hacia el centro de la explosión, donde se elevaba el humo. Este tipo es tan imprudente, eso significa que ahora no hay nadie que pueda comandar Iwagakure, y yo, Konoha, puedo hacerlo. Nara Lumin está planeando rápidamente el siguiente plan de batalla. Pero en un momento determinado, sus ojos se abrieron de repente porque vio a una persona en el humo negro y salió lentamente. Esa persona no es otra que Kari. En ese momento, Hunter se puso las manos frente a la cabeza y sus manos brillaron como metal bajo la luz del sol. Kari bajó lentamente el brazo y miró a Nara Lumin con una sonrisa más amplia en el rostro. No está mal, de hecho puedes ver mi segundo acero límite heredado de sangre escapar. Morirás sin remordimientos esta vez. Nara Lumin, desde que llegaste, el impulso de Konoha en el campo de batalla ha mejorado mucho. Tengo que decir que eres un excelente entrenador, pero cuanto mejor eres, más difícil es para mí retenerte. Este es nuestro destino. Kari le dio a Nara Lumin una evaluación justa y también expresó su actitud. En el campo de batalla, ambos son sus propios maestros, y no se detendrán hasta que se maten entre sí. Kari. Clan. Unting apretó sus cinco dedos en un puño y repitió esta acción dos veces, cada vez haciendo un sonido de impacto metálico. Luego saltó y se dirigió directamente hacia Nara Lumin. Mientras su puño de acero caiga, Nara Lumin no sólo recibirá un puñetazo en el pecho por este elbilis. También tuvo que soportar otro de los famosos movimientos ninjutsu de Kari. Explosive escape Thunderfist. Este movimiento concentra el chakra del cuerpo en un punto. Si golpeas algo, explotará. El poder de explosive release es muy poderoso, pero no hay forma de destruir este elbilis de show. Pero la carne y la sangre de un ninja normal definitivamente serían destruidas por su escape explosivo. Vete al infierno. Junto con el fuerte grito de Kari, las pupilas de Nara Lumin continuaron dilatándose. El puño de acero estaba muy cerca de él. En este momento crítico, otro puño negro bloqueó repentinamente el cuerpo de Nara Lumin. El sonido metálico tembloroso resonó en el campo de batalla durante mucho tiempo. Los dos puños de hierro chocaron ferozmente como dos armas contundentes. Las pupilas de show se estrecharon levemente. Nunca pensó que habría alguien en este campo de batalla que pudiera competir con su escape de acero. Esto fue algo inesperado para él. No está mal, en realidad sabe escape de tierra avanzado. Pero este es un límite de sucesión de sangre de nivel superior al escape de tierra. ¿Puedes detenerlo? La voz cayó cuando la mano habló. ¡Auge! 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 Y, centrado en su puño, otra violenta explosión ocurrió en el campo de batalla. Ya fueran los ninjas de Iwa o los ninjas de Konoha que luchaban a su alrededor, todos se vieron afectados indiscriminadamente. Todos eran como cometas con cuerdas rotas, que rebotaban por las consecuencias de la explosión. El campo de batalla en el centro se ha despejado. En el 1. La figura de Untin emergió lentamente. Su cuerpo todavía brilla intensamente. La combinación de su escape explosivo y escape de acero ha producido resultados impresionantes. Cuando se enfrenta a un enemigo, puede explotar sin ningún escrúpulo. Con la combinación de estos dos límites de manchas de sangre, innumerables enemigos cayeron en sus manos. Kali levantó la mano y se sacudió el polvo. ¡Clan! Sonaron dos colisiones de metal más feroces. Kali tiene mucha confianza en sus límites y tácticas de manchas de sangre. Pero nunca dejará que esto lo vuelva descuidado. Porque podía sentirlo, la ayuda extranjera contratada por Konoha no parecía ser débil. A unas pocas docenas de metros de él. Kakuzu se quedó allí lentamente, el efecto endurecedor del escape de la tierra en su cuerpo había desaparecido por completo. El abrigo que vestía también estaba plagado de agujeros, dejando sol o algunos trapos adheridos a su cuerpo. Cuando abrió la boca, salió una bocanada de aire espeso y turbio. Cuando llegó al mundo ninja, experimentó muchas batallas. Para ser honesto, esta es la primera vez que alguien toma la iniciativa de romper su abrigo. Parece que es hora de tomarse en serio la lucha. Kakuzu rasgó los trapos de su cuerpo y los arrojó descuidadamente, dejando que los escalones rotos flotaran en el aire y luego cayeran lentamente. Esta es una tela de alta calidad. La tienda dijo que está hecha con el pelo del 9 colas, la piel del 8 colas, el hilo de seda del 7 colas y la fibra del 6 colas. Al escuchar las palabras de Kakuzu, un rastro de confusión brilló en los ojos de Kari. No entiendo de qué estás hablando. Kakuzu no tenía prisa por esto, pero explicó de manera pausada. Es demasiado complicado decirlo, así que lo haré breve. Este vestido es muy caro. Lo hice a medida. Si lo rompes, prepárate para pagar una compensación. Oh. Existe tal cosa, solo dime cuánto te pagaré, siempre y cuando estés dispuesto a retirarte del campo de batalla. Por el aura del chakra de Kakuzu, Kari pudo decir que Kakuzu no era de Konoha. Si pudiera retirarse, entonces las personas restantes de Konoha solo tendrían el destino de ser masacradas. Entonces Kari pensó que sería bueno resolverlo con dinero. Cuando Kakuzu escuchó esto, levantó la mano y señaló la cabeza en el cuello de Show. El precio de tu cabeza en el mercado negro debería ser suficiente para compensarme. Kari frunció el ceño. ¿Estás bromeando? Mi recompensa en el mercado negro es de 8.800 millones. ¿Tu prenda de vestir vale tanto dinero? Jaja, no dije que fuera solo el precio de la ropa. Kakuzu sacudió el cuello y sus pupilas verdes miraron a Kari con un borde diferente. Este precio se debe a la ropa, el laboratorio y Senjumo Oka. Es por eso que Kakuzu no negociaría con él. Al ver esto, Kari extendió las manos con indiferencia. Podía decir que todos los que conocían el escape avanzado de la tierra eran maestros. Pero ¿y qué? Kari no se considera tan malo. Con dos límites de mancha de sangre, todavía es capaz de luchar incluso si se encuentra con una potencia de nivel sombra. Ya que los dos no pueden llegar a un acuerdo, luchemos. Nara Lumin, que estaba detrás de Kakuzu, respiró profundamente dos veces, luego miró la espalda de Kakuzu y dijo en tono de disculpa. Señor Kakuzu, lo siento mucho. No lo he visto en muchos años, pero lo primero que quiero hacer es molestarlo para que luche por nuestra Konoha. Lumin, de nada. Puede continuar dirigiendo la batalla en otro lugar. Déjemelo a mí aquí. Nara Lumin se quedó en silencio durante medio segundo. Señor Kakuzu, debe tener más cuidado con su elemento acero y elemento explosión. Ya veo. Corner asintió. ¿Cómo podrían no saberlo? Los jugadores manchados de sangre con escape de acero y escape explosivo son una elección difícil. Y por el intercambio de golpes de ahora, Kakuzu ya lo sabía. El escape de acero y su escape de tierra tienen el mismo propósito. Ambos endurecen el cuerpo y mejoran el ataque y la defensa. Las dos técnicas de escape son básicamente las mismas en dirección. Pero tengo que admitir que en comparación con las dos, el escape de tierra de Kakuzu sigue siendo muy inferior. Si hablamos de datos, el escape de tierra de Kakuzu se trata de endurecer el cuerpo 10 veces. Pero el Stelvillis de Kari endureció su cuerpo al menos 30 veces. Cuando los dos puños se encontraron, no pareció gran cosa, independientemente del ángulo. Eso se debió a que había líneas de resentimiento en el suelo que lo ayudaban a reparar su brazo roto. Los puntos de defensa del oponente están básicamente llenos. Si fuera un enfrentamiento frontal, Kakuzu incluso podría sufrir una pérdida. Por lo tanto, el método utilizado por Kakuzu para lidiar con este tipo de jugador es muy simple. Eso es maximizar las fortalezas y evitar las debilidades. Suo o Suish Las líneas de resentimiento en el cuerpo de Kakuzu comenzaron a agrietarse. Un objeto negro salió de la espalda de Kakuzu. Este objeto negro es Shuiji con una máscara azul. Al ver la apariencia de Shuiji, Kari, que estaba del otro lado, no pudo evitar fruncir el ceño. También comenzó a pensar en ello en su mente. ¿Qué fue exactamente lo que invocó Kakuzu? Aunque le fue imposible darse cuenta de todo a la vez, una cosa estaba clara para él. Es decir, la fuerza física del Suiji invocado tampoco es tan alta como la suya. Incluso si él y Kakudu unen fuerzas, no pueden romper su propia defensa. Si ni siquiera puedes romper la defensa, ¿qué puedes hacer para luchar contigo mismo? ¿Cómo? Clam 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 Bajo la refracción del sol, el cuerpo de Kari comenzó a brillar. Ha templado completamente su cuerpo y su estelescape se ha activado al máximo. Con su cuerpo endurecido treinta veces, no creía que ni siquiera los cuernos pudieran atravesar su defensa. Compañero. Kakuzu miró a Kari con una mirada tranquila y le dio órdenes a Shuiji detrás de él. Gorgoteo. Gorgoteo. Burbujas de color rojo oscuro comenzaron a elevarse en el cuerpo de Shuiji. Mira esto en acción. Las pupilas de Kari se encogieron de repente. Esto, esto es claramente el chakra de la bestia con cola. No hables de cazar. Incluso los otros ninjas a su alrededor dejaron de luchar inconscientemente y miraron hacia los lados. Nunca esperé que Kakuzu pudiera controlar a las bestias con cola, ¿qué diablos? Kari de repente tuvo la urgencia de evitarlo. Pero es demasiado tarde. Auge. El jade de la bestia con cola ya ha tomado forma en la boca de Shuiji. Explosión. El jade de la bestia con cola salió expulsado como una bala de cañón. En ese momento, los ojos de Kari comenzaron a verse un poco asustados. Quería esconderse, pero la bestia con cola era tan rápida que era imposible esquivarla. Entonces solo hay una opción. Tómatelo con fuerza. La caza era una locura total en este momento. Mientras usaba este el escape para defenderse, se movió hacia los lados para reducir el área cubierta por el jade de la bestia con cola. Explosión. Hubo otra explosión feroz en el campo de batalla central. Solo hay un poco de humo negro y una nube de polvo. Suish. Kakuzu saltó del cielo con Shuiji. En el momento en que el jade de la bestia con cola salió, Kakuzu tomó a Shuiji y abandonó el lugar, lejos del alcance de la explosión. A lo sumo, solo está un poco perturbado por las secuelas de la explosión. Cuando las secuelas pasaron por completo, Kakuzu bajó la mano frente a él. Miró con calma el campo de batalla que tenía delante. El jade de la bestia con cola es un poderoso ninjutsu en el mundo ninja. Pero no hay forma de bloquearlo. El yin y el yang se superan entre sí, y la suavidad supera a la dureza. Esta puede ser una fiedad. Al igual que el escape de Kakuzu. Parece casual, pero puede absorber por completo el jade de la bestia con cola. O usar otro ninjutsu que parece más mixto, pero el poder no se puede subestimar. Al igual que cierto hombre del agua puede bloquear el jade de la bestia con cola. Si intentas enfrentarte a la bestia con cola de frente. Esto depende de si eres lo suficientemente fuerte. Si no eres lo suficientemente fuerte y tienes que recogerlo a la fuerza, serás como cierto joven. En cuanto a la escena que se avecinaba, Kakuzu ya tenía su propio juicio en mente. Cuando el humo y el polvo se disiparon, finalmente apareció el campo de batalla que se avecinaba, lleno de tierra quemada y ruinas. ¡Oh! ¿Eres tan duro? Kakuzu pareció sorprendido por un segundo, pero luego volvió a la normalidad. Incluso había un toque de alegría en su rostro. Más adelante, el cuerpo de Kyo estaba cubierto de humo verde y se quedó tambaleándose en el lugar. El escape de acero de su cuerpo ha sido destruido. El brazo izquierdo sufrió un golpe severo y se rompió. Todavía queda una temperatura alta en la fractura, que quema constantemente el cuerpo del cazador. Sin embargo, Kai ya no podía sentir el dolor ardiente. Porque sus heridas ya eran graves. Los nervios le habían impedido mucho dolor. Kai puede soportar esta pequeña bestia de cola de jade. Por supuesto, hay un elemento de evitar puntos clave y aprovechar la batalla. Pero no se puede negar lo poderoso que es el escape de acero de otras personas. Al menos su lanzamiento de acero es mucho más fuerte que la legendaria espada decapitadora. Inesperado, pero también es razonable. Con este nivel de defensa, te reconoceré. Kakuzu sonrió y dio un paso adelante. Prepárate para admitir oficialmente la caza. Sin embargo, los ninjas de Iwa que lo rodeaban se precipitaron como el viento. Mientras apoyaba a Kai, también gritaba maldiciones. La gente de Konoha es tan inútil que en realidad usan bestias con cola. La gente de Konoha no sigue las reglas. En este caso, no podemos ser misericordiosos. Idiota. ¿Cómo puedes repararlo? Señor Kai, debes aguantar. Los ninjas de Iwa pidieron ayuda extranjera a Konoha y expresaron su profundo odio por las bestias con cola. Porque en el campo de batalla entre las cinco grandes potencias, hay una regla no escrita. Es decir, si el oponente no usa la bestia con cola primero, nunca la usará. Las bestias con cola son sólo armas estratégicas para cada aldea, comparables a las armas nucleares en el mundo real. Una vez activadas, miles de ninjas pueden morir o resultar heridos a la vez. Esta pérdida es inaceptable para los cinco países principales. Por lo tanto, incluso si el odio entre los cinco países principales es abrumador, vivirán y morirán en el campo de batalla. Sin embargo, los líderes superiores de todos los partidos aún mantuvieron la debida moderación y no usaron bestias con cola a menos que fuera absolutamente necesario. Hoy, Shu Yi liberó un jade de bestia con cola perteneciente a las tres colas. Esto despertó la ira ilimitada de los ninjas de Iwa. Juraron luchar contra Konoha hasta la muerte. Al ver sus miradas enojadas, Kakudu extendió sus manos. Después de todo, estaban criticando a Konoha y no tenían nada que ver con Kakuzu. Sin embargo, al ver que estos ninjas de Iwa querían rescatar a Kari, que sólo estaba vivo, esto tenía algo que ver con Kakuzu. Bájalo y sal de aquí. El cazador es una persona que está lista para ser asesinada, ¿cómo se le puede dejar ir tan fácilmente? Este es el ultimátum emitido por Kakuzu a los ninjas de Iwa. Sin embargo, ¿cómo podrían estos ninjas de Iwa escuchar a Kakuzu? Hermanos, incluso si luchamos hasta el último aliento hoy, debemos traer de vuelta al comandante en jefe. Kari es su capitán explosivo de Iwagakure y una figura importante. Incluso si la batalla de hoy con Konoha terminará en fracaso. Pero aún tienen que mostrar su última fuerza. Vi a más de diez ninjas de roca frente a mí formándose ellos colectivos enfrentándose entre sí. Tudun río que fluye por la tierra. Vaya. De las bocas de esta docena de ninjas de Iwa brotaron aludes de lodo como arroyos. Cuando estos más de diez deslizamientos de lodo se juntan, se convierten en un río agitado. Auge. El enorme deslizamiento de lodo cubrió el suelo, alcanzando una altura de 7 u 8 metros. Sin mencionar que el ninjutsu conjunto lanzado por tanta gente es realmente interesante. Explosión. Un enorme deslizamiento de lodo se estrelló, cubriendo todo el cuerpo de Kakuzu. Inmediatamente después, los sellos en las manos de más de una docena de ninjas de roca cambiaron rápidamente. Hubo un fuerte rugido de la boca. Abre. Chisporoteo. El flujo de escombros parecía estar asado por la alta temperatura, y el agua que había sobre él se evaporó rápidamente. En ese momento, una pequeña colina pareció formarse aquí. Al mirar esta colina de tierra, los ojos de una docena de ninjas de Iwa se llenaron de esperanza. Apretaron los puños. ¿Alguna vez terminaste de matar a este tipo? Todos los ninjas de Iwa tienen esta pregunta en su mente. Pero la misma voz les respondió a todos. Cici. La electricidad azul lo atravesó. Después de unos segundos. Auge. La pequeña colina explotó. El suelo sobre su cabeza explotó a más de 10 metros de altura. El cuerpo de Kakuzu brilló con el trueno de Landun. Las piernas fueron sacadas del suelo y Suiji salió caminando uno detrás del otro. La vista de Kakuzu fue la sorpresa de estos ninjas de Iwa. Algunos ninjas de Iwa reaccionaron rápidamente. Al ver que un movimiento no logró resolver a Kakuzu, inmediatamente formaron sellos con sus manos, preparándose para lanzar una segunda ronda de ofensiva. Sin embargo, Kakuzu no tuvo tiempo de preocuparse tanto. Reflejados en sus pupilas, varias clases de ninjas de Iwa estaban dejando rápidamente atrás a Kari. ¿Estás bromeando? ¿Una presa con sus cuernos llegando a su boca aún puede huir? ¿Estos ninjas de Iwa están bromeando con él? Los ojos de Kakuzu brillaron. Agualli, explosión de jade de la bestia con cola. Suiji detrás de él recibió la orden y se agachó, revelando tres colas de chakra flotando detrás de él. El jade de la bestia con cola se condensó frente a su boca nuevamente.